Hola a todos, muy buenas tardes, noches, esperemos que se encuentren muy bien. Estamos aquí en una transmisión muy especial, muy peculiar, porque nos encontramos justamente en el Tonali Matlacli-Wanyei-Xochitl, que es trece flor y que implica el final de la cuenta de los doscientos sesenta días en el Tonalpohuali. Nosotros aquí también estamos empezando ya formalmente la primera plática, el primer programa acerca de la nueva cuenta que va a comenzar justamente mañana a partir de las doce del día. Y entonces, pues hoy estaremos comentando tanto la trecena como todo el inicio de esta nueva cuenta y sobre todo comentar ciertos aspectos acerca de Tonalpohuali y de lo que nos espera en estos siguientes días. Saludo a mis compañeros, a Gerardo Ingram, sí, también saludo a Lili, aquí estamos ya listos para comenzar y pues adelante Gerardo, todo tuyo, vamos a comenzar. Excelente, Orlando, muchísimas gracias por la introducción. Sí, efectivamente estamos aquí ahora en nuestra ocasión para comentar varias cuestiones, todas ellas relacionadas con el arranque de la nueva cuenta. Normalmente se hace referencia a los inicios de ciertos ciclos, pero pocas veces en realidad atendemos a cuándo inicia y cuándo terminó el Tonalpohuali, o de alguna manera pasa desapercibido y no es tan frecuentemente analizado. Y en nuestro caso, pues nos interesa muchísimo que esta escala, ya no le digo cuenta ni calendario, que esta escala del Tonalpohuali, nos sirva de columna vertebral y de puerta de acceso al estudio y al conocimiento de la manera en la que entendían el mundo y la naturaleza y cómo se vería al ser humano dentro de esa naturaleza actuando en relación con el tiempo. Y el tiempo está plasmado evidentemente en el Tonalpohuali. Entonces era como la ruta que de alguna manera se había trazado para ordenar la naturaleza y al ser humano tomar su lugar dentro de ella. Y pues aquí la tenemos precisamente, la hemos estado compartiendo y el día de hoy vamos a iniciar un nuevo ciclo de estos ciclos que son ininterrumpidos. Es decir, la cuándo al Tonalpohuali termina y arranca, termina y arranca en un ciclo permanente de manera que es una forma ordenada de entender y de concebir el tiempo. Y precisamente hoy vamos a analizar entre otras muchas cosas ¿Qué importancia tiene el Tonalpohuali? Nosotros hemos aquí en Carmeca Calendárico y en Catona, hemos utilizado el recurso de la cuenta ininterrumpida para hacer una serie de cálculos y una serie de estudios, de interpretaciones y de relecturas sobre todo de la herramienta particular que es el Tonalama, que es prácticamente la base y la escala en la que se mide el tiempo y en el que también están descritos y descritos muchos ciclos y la manera en la que se van intercalando entre sí en los Amosting, en los códices, en los códices prehispánicos. Ese corpus de documentos que contienen esas cuentas que están basadas en el Tonalama evidentemente son para nosotros nuestro centro de la investigación, nuestro foco de atención a la hora de tomar una fuente primaria para darle seguimiento a esta cuenta. Es ahí donde se descubren las sincronías entre todas estas cuentas y nos vamos dando una idea de cómo se iba ordenando el tiempo, de cómo iban ordenando también el espacio, de cómo iban ordenando sus decisiones, incluso su vida propia estaba regida por el Tonalama. Así que el hecho de que arrancara uno, de perdón, que termine uno y arranque el otro, definitivamente era un hecho importante, al menos en términos de de comprender de qué manera funcionan los ciclos en el México antiguo. Rolando. Rolando, que encienda su micro. Perdón, perdón, ya estaba emocionándome. Bueno, pues lo que les estaba diciendo antes de que no se lo escuchara, era que hay una definición que me gusta mucho acerca de la cuenta de los 260 días del Tonalpohuali y que es de la tristemente fallecida doctora Ana Díaz y esta definición la traje hoy para compartir con ustedes porque estoy completamente de acuerdo con esa definición, creo que es la que se apega mucho a lo que a lo que pensamos aquí dentro del grupo que es el Tonalpohuali. Y dice así, viene por supuesto en el libro de la doctora Ana Díaz del Cuerpo del Tiempo y se las comparto. Dice lo siguiente, el Tonalpohuali es un sistema que mide el flujo de emanaciones vitales diferenciadas en 260 unidades que se utilizan para nombrar los ciclos temporales, organizando así el tiempo, el territorio y la historia personal y colectiva de todos los seres. Es un complejo sistema cosmológico que permite determinar el transcurrir de las irradiaciones que conforman el sustrato energético y anímico de los seres que habitan en el mundo sobre el tiempo y el espacio. Es decir, el Tonalpohuali no es en sí mismo un día, sino la irradiación que se percibe en un día. Entonces, lo que nosotros estamos hoy comenzando a, cerrando un ciclo y comenzando uno nuevo de una cuenta que empezó hace muchísimo tiempo y que como nosotros estamos siguiendo a través de una cuenta ininterrumpida, pues nunca ha parado y como lo dice la doctora Ana Díaz, pues ha seguido la historia de los individuos y también de la colectividad. Para nosotros, en Caltona, que en este caso, hoy es un día muy especial, puesto que hace exactamente 260 días arrancó este proyecto tal y como lo están viendo en este momento, con publicaciones diarias y precisamente nosotros lo que queríamos era utilizar la cuenta desde el principio y creo que es para mí el inicio de esta charla es que ojalá y sea, influya en ustedes para que se interesen en seguir diariamente el Tonalamati e ir aprendiendo porque finalmente lo maravilloso de esto es que todos los días cuando uno va cruzando la información, pues va aprendiendo. Entonces, pues para mí, yo empiezo proponiendo esa intención de que ojalá y nos motivemos a seguir esta cuenta que es, abarca todo esto que ya se mencionó en la definición. Así es, Rolando, muchas gracias. Justamente esa es la idea, ¿no? A través del seguimiento cotidiano, al menos de la manera en la que nosotros lo proponemos, pues en un poco tiempo te puedes empapar de mucha información para ir aprendiendo muy poco a poco, así que en pequeños en pequeños fragmentos, ir aprendiendo y acercándose a esta experiencia de poder llevar el Tonalama, ¿no? Eso es algo que siempre hemos recomendado en los programas cotidianos y precisamente por eso a mí me gustaría que César, que ya que anda por ahí, nuestro amigo César, también se conectó a nuestra buena amiga Tere. ¿Sí? Hola, hola. ¿Qué tal, Tere? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches. Sí nos encontramos. Hola, Gerson, que gusto verte. Muy bien. Los participantes del curso ya les mandé el nuevo link al... Excelente, apenas estamos arrancando, ¿eh? Apenito estamos arrancando, así que... Ya también pues ahí, ¿verdad? Ya lo escuché. Excelente, bienvenidos todos, qué bueno que están aquí. Estábamos apenas introduciendo al tema, en realidad estamos comentando de la importancia que tiene la cuenta Tonalpohuali, más allá de lo que hemos dicho y reiterado de manera pues constante muchos de los programas de Calmeja Calendárico, y particularmente de Caltona, de manera cotidiana, es este otro uso o esta amplia gama de aristas y de usos que tiene el Tonalama, particularmente como cuenta y como recurso, como escala de medidas. Este es parte primordial, evidentemente, junto con con el número 13, pues de toda la la cuenta completa y de todos los ciclos que en ella están englobados, que en ella están confluyendo. Y bueno, pues en este sentido, ya hemos comentado que también abarca el ser. Recordemos que no solamente es para contar el tiempo, sino también abarca el ser. ¿Y qué es el enfoque que hemos dado y que comentaba Rolando en ese momento? Para esto me gustaría que César Morlán, que anda por ahí también, nos explicara, nos platicara un poco acerca del término que él acuñó justamente a través de estas reflexiones en la que vamos cayendo en cuenta que el ordenamiento que propone el Tonalpohuali, pues es de otra índole y que también abarca, abarca al ser, abarca a la ontología. Y por eso él acuñó el término cronoontológico, que es la cuenta cronoontológica. Así que bueno, pues ahí tenemos ese dato que es muy interesante y engloba en un solo, en un solo, en un solo vocablo, la cuenta cronoontológica, pues la, la amplia gama de su, de su aplicación, ¿no? Desde la parte astronómica y de conteo del tiempo y de seguimiento de las del, del paso del tiempo y además la parte ontológica, pues que involucra al crecimiento, al nacimiento y al, y a la evolución del ser. Yo creo que no está por ahí César, ¿sí? Sí, aquí ando, apenas vengo. Perfecto, gracias. Bienvenido, buenas noches. Buenas, buenas, buenas tardes por acá. Muy interesante, fíjate que ahorita, retomando lo que leyó Rolando respecto a la definición de Ana Guadalupe Díaz, de lo del Tonalpohuali, de lo que es el Tonali, y este, la verdad, muy reveladora, ¿no? Porque es muy constante confundir Tonali literalmente como día, o traducirlo literalmente como día, ¿no? Y yo, yo hace mucho tiempo ya no lo traduzco como día, sino el día, como lo conocemos ahora, es por donde transcurre el Tonali, ¿no? Es la información, la información que transcurre en 260 días, pero no necesariamente es la cuestión de llamarlo al Tonali como día, ¿no? Ese es un apunte y es una gran diferencia, es una gran diferencia para comprender la naturaleza de esta irradiación, de este, de esta información, o como, si nos ponemos como cuánticos de este campo cuántico en el que estamos embebidos, entonces es bastante interesante esa definición que da Ana Guadalupe Díaz, y hace algún tiempo también, pues conversando ya con mucha gente, pues sabemos que el término de calendario, pues también le queda corto, le queda corto a un sistema que no nada más sirve para contarnos el tiempo, para que más bien, yo, más, 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 verlo como el tiempo, más bien el movimiento, el movimiento de estas esencias tiempo, como las llaman a Guadalupe Díaz, es esencias tiempo que transcurren en el espacio, ¿no? Y ese es este, este devenir, este devenir de información en el que queda embebido dentro de sus conteos temporales, que utilizar la palabra calendario, pues sí, creo que sí, no, no describe todo lo que es ese sistema. Tenemos que usar al español porque, pues es lo que tenemos, ¿no? Y tenemos que decir calendario para que la gente comprenda de qué estamos hablando, pero también creo que eso hace daño, porque el hecho de llamarlo calendario, exclusivamente lo mete a, al, a la cajita de, de lo que conocemos como, como actualmente como un calentario, por eso es que nos vemos acercado más hacia la parte solar y hemos desvinculado a Venus, hemos desvinculado la parte de arqueo astronómica, la parte del espacio, entonces creo que sí, desde, desde volver a fundamentar, pues las definiciones, y eso, no sé si recuerdas Gastón, Doc, que uno de los primeros programas que tuvimos fue justamente el de las definiciones, este, que por cierto, después vio nuestro programa, este, Gabriel Kenrichs-Croel, y nos mandó felicitar por este, por lo que estábamos haciendo, porque él mismo habla sobre estas, estas definiciones, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí que a nombrar las cosas y a, y a, de forma distinta, o como ya se puede comprender, creo que es algo muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es mi opinión respecto a, a lo que es el, este asunto del tonal Poguali, y lo que es un tonali. Pues muchas gracias, Gerardo, aquí seguimos. No, gracias a ti, César, por tu, por tu opinión y tu, tu perspectiva al respecto. Y sí, entonces, tan variado como es la forma en la que se puede ver este asunto, y digamos que en, en, en el caso de las opiniones que pueda haber alrededor de, de esta extraordinaria herramienta, este, creo que más bien al ir descubriendo versiones, vamos descubriendo más bien, pues que todo va sumando, ¿no? Evidentemente no existe un uso particular, no existe una, una forma única de, de llevarlo, o más bien, si hay una sola forma de llevarlo, pero tiene aplicaciones múltiples. Esa es, esa es la idea. Y creo que es algo que ha permeado también mucho en estas, en estas conversaciones que hemos tenido a lo largo de ya de un par de años con Calmeca y ahora con Caltonac. Y este, es importante hacer énfasis en ello, y me gustaría conocer precisamente también la opinión de nuestro maestro El Huicaya, de la maestra Tere, y también de Gastón. Así que si alguno de los tres quiere, por favor. Bueno, dentro de lo que iniciamos, cuando tratamos de, en esas reuniones, en esas charlas, hablar de conceptos, yo recuerdo mucho que todavía, cuando se estaban acuñando el término cronontológico, hablábamos de cronocracia, parecería que al saber qué es lo que tenía que ocurrir, eso era lo que regía el hacer, el hacer no tan solo de una sola persona, sino de la comunidad, de la sociedad o del pueblo. Pero sí, obviamente, el remitir no solamente a darle ese valor al tiempo, parecería que encasilla y limita el sistema, el sistema que conocemos, el sistema nativo, a un conteo de tiempo, y pues, ya sabemos que no, ¿no? Que viene implícito no tan solo el espacio, sino que el tiempo viene integrándonos a nosotros, donde nosotros mismos formamos parte de ese sistema, porque todo tiene un propósito. Así es, y precisamente eso nos lleva a pensar en que si todo tiene un propósito y está puesto de esa manera, evidentemente existen algunas maneras de analizar esa cuestión. Don Lili. Hola, ¿qué tal? Sí, el tonal Poguali es una guía, para mí, ha sido una guía en este caminar, en este andar, en este espacio-tiempo, porque a la hora de ir viviendo cada cada momento, cada coordenada, cada conjunción, descubro que aunque pase por el mismo rumbo, que a lo mejor diga, ah, otra vez el oriente, otra vez el sur, siempre es novedoso, y además de novedoso, siempre es muy ad hoc a lo que yo estoy en este momento viviendo o sintiendo en el momento en que vivo, en que estoy, es más, incluso hacia afuera con la comunidad en la que convivo. Entonces, es una muy buena guía para vivir el día a día y además para sacar todos los talentos que tenemos, porque nos va marcando la pauta. Entonces, es un excelente herramienta, diría yo, para vivir. Ok, excelente, Lili, muchas gracias. Ahora me gustaría escuchar la opinión de el maestro del Huicaya. Tu experiencia, ¿qué opinas de Tonalpohuali? De manera muy general, así, tú que también estás... No me, no me, no me, no me, no me le encuerda, dice. Porque, porque hablar de, hablar de esto es, pues es hablar de todo, este... Sí, es eso, exactamente. Yo, yo creo que lo que yo podría decir de Tonalpohuali, es que yo creo que es, por eso me gusta, me gustó el título que le diste a tu conferencia hace unos, apenas algunos ayeres, es mirarse en el espejo. El Tonalpohuali es un espejo en donde, en donde, en donde el propio, el propio ser se observa y cuando digo el propio ser no me refiero a nada más al, al ser, al ser limitado de carne y sangre que, que, que te está hablando en este momento o el que me está escuchando de acá y de allá del otro lado de, de la línea, ¿no? Para mí es una, es una cuestión hasta, ¿cómo llamarlo? Hasta cosmogónica hablar de esto, ¿no? Porque, porque yo tengo, por cierto, que si hay la única cosa real que hay en este, en esta realidad, es, es, es la conciencia, el ser, la conciencia es todo lo que hay, la conciencia es todo lo que, lo que, lo que en realidad tiene sustancia y para mí Tonalpohuali es una, es una descripción de cómo la conciencia se mira a sí misma y cómo se inventa a sí misma y cómo se, 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 se multiplica y se, y se desdobla y, y se genera y, y se gesta y, y cómo va generando esta, este gran entramado de, de, de realidad en el que pues, pues vivimos todos, ¿no? Y, y repito, de repente las palabras se vuelven, se vuelven irrelevantes porque lo único que hay es, 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 es eso, ¿no? Y, y, y a través de Tonalpohuali tú, 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 tú te no sé si te enteras de, de, de cuáles son los propósitos que, con, con, con los que esta conciencia juega, yo creo que Tonalpohuali, si, si hay algo que, que coinciden muchas de esas personas que, que, que hablan de esto y que, y que tratan de describir esto, es que brinda propósito y esa es una parte bien, bien importante de, de, de Tonalpohuali, a partir de Tonalpohuali tú, 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 tú te, no sé si te enteras de tu propósito porque en realidad hasta eso lo he llegado a cuestionar si realmente tenemos algún propósito más allá de lo que, de lo que imaginamos, de lo que soñamos y de lo que queremos hacer, pero, pero sí por lo menos que te, que te, te, te ponen una línea para, para tú generar algo, yo siempre he dicho que Tonalpohuali más que una descripción del tiempo es una, es una vía para crear el tiempo, para crear el espacio, inclusive, para crear la realidad y por eso es una, por eso fue una herramienta tan, que tuvieron tan en alto los ancestros, es una herramienta tan poderosa, yo creo que no hemos descubierto ni, ni, ni la mitad, no, apenas hemos arañado todos los alcances que tiene esta, esta, esta maravillosa cuenta y bueno, híjole, yo creo que sería, sería, sería extenderme demasiado el, 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 el darle, el darle cuerda a ese, a ese hilo, ¿no? Pero en general, pues, ¿qué te digo, no? Asombrarnos de lo que es la cuenta y y seguir, y seguir, y seguirnos mirando en ella, ¿no? Eso, eso diría hoy. Muchísimas gracias, Sierra, por tu opinión. Justo, y qué curioso que utilizaste la palabra entramado, ¿no? Este entramado que precisamente vemos cómo se teje, ¿no? Vemos cómo se teje a través de la, de la matemática implícita en el Tonalpohuali. Y ya vimos que no solamente la matemática, la iconografía, al menos desde el punto de vista que del que hemos estado analizando las, las cuestiones últimamente, pues, precisamente te, te habla de una serie de temas, una serie de categorías que están implícitas en el Tonalpohuali, categorías numéricas, categorías, este, de, 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 de todo tipo, que hace rato lo comentábamos con Orlando. Este, en ocasiones cuando se habla del tema que últimamente, pues, también está muy, muy, muy presente, el tema de la descolonización. Se habla de que tenemos que cambiar de paradigmas, que tenemos que comenzar a ver las cosas con otros ojos. Se habla de muchas cosas, este, y en este sentido, yo, yo quisiera decir que en ocasiones se dice, pero en realidad no se acaba por concretar, no se acaba por concretar, porque en ocasiones se piensa que no hay un, un ordenamiento o una, una cuestión que, que rija ese, ese, ese camino, ¿no? Y lo cierto es que si volteamos a ver precisamente al Tonalpohuali y a todas las ideas que están volcadas en él, a cada una de las, de los, de los datos están contenidos en cada una de las coordenadas. Si se fijan, todas las mañanas nosotros analizamos no solamente el número y el, y el, y el, este, y al glifo, sino quienes acompañan al glifo, es decir, cuáles son las energías, cuáles son los conceptos, cuáles son las ideas que están alrededor de cada una de esas coordenadas, porque son únicas. Se confluye una serie de elementos, este, que, 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 que van añadiendo, añadiendo este, ingredientes, que van añadiendo atributos a la lectura de cada uno de los Tonalis y lo vuelven particular, lo vuelven único. Y en este sentido, ahí es donde nos enteramos que, como tú decías, habla de todo. Las categorías que están contenidas en cada uno de los Tonalis abarcan muchísimas cosas, abarcan cuestiones cosmogónicas, abarcan, abarcan cuestiones a nivel planetario, cuestiones a nivel del ser, cuestiones de la naturaleza, de los ciclos, de los animales, de las plantas, etcétera. Es decir, es como si fuera un, una, un lugar donde confluyen todas, todas las ciencias y todas las formas de conocer. Ahí confluye el Tonalpohuali porque es el que le da el orden y el nombre a todas las cosas. Rolando. Fíjate que también otro, otro aspecto que es importante incorporar a la reflexión es la utilidad en el día a día que tiene el Tonalpohuali a través del Tonalamatl, que es lo que nosotros hacemos en Caltona, que es la lectura diaria. Creo que nos hemos ido en general durante muchos años, por lo menos cuando yo empecé a conocer el tema, se hablaba así como algo parecido al horóscopo, decir cuál fue el día que naciste y qué predestinamiento tienes. Pero al final creo que lo más importante que, que te ofrece el Tonalamatl, específicamente el Tonalamatl, es información diaria de cómo es el Tonali, de cuál es la condición energética del Tonali. Energética en el, en el plano real, entendiendo que toda esta cadena que viene desde el sol, que llega a, a los alimentos, que penetra en el, en el cuerpo humano y se convierte en la sangre roja tonálica, todo ese proceso que está midiendo todos los días y la forma de expresarlo es a través de la interacción de númenes, de deidades. Entonces, esta información te sirve para poder utilizar bien el tiempo, para poder utilizar bien tu vida, cada tonal y cada, cada irradiación. Entonces, si tuviéramos que dirigir eso un poco a, a, a la cuestión de los nacimientos, más que un predeterminamiento, es una huella que se forma en el individuo, porque cuando llega al mundo, cuando sale, cuando cambia del estado acuático y, y sale por primera vez y se activan sus sentidos, y ve, y oye, y huele, y respira, cuando todo eso pasa, hay condiciones en el ambiente que está dando precisamente esa irradiación de la que habla Ana y su definición. Y eso es lo que obviamente va a generar una huella en sí que, que va a influir, por supuesto, ¿no? También el tonal y puede servir muchas veces de inspiración, como fue mi caso particular, ¿no? Que el, que el tonal y, que mi tonal y, en este caso, pues no es algo así que yo me sintiera, pero que me he forzado por ser lo que el tonal y, eh, enseña en ese, en ese día que, que yo nací, ¿no? Entonces, creo que también si lo aprendemos a aprovecharlo como un sistema para desarrollar cuestiones, desarrollarnos a nosotros, desarrollar cuestiones grupales, eh, eh, incluso tenemos diferentes instancias, podemos desarrollar cosas entre escenas, hay cosas que se desarrollan en una vuelta completa de cincuenta y dos tonalis, y hay cosas que son mucho más complicadas que implican un ciclo completo. Eh, esto es, yo creo que lo que hay que tener en cuenta para el día de mañana, para el tonal y de mañana, que es un buen momento para empezar a pensar en qué se va a utilizar este, este, este tiempo, y al comenzar a seguir el, 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 las enseñanzas del Tuna Kowali, probablemente vamos a, a ir sintiendo esa realización, y cuando lleguemos dentro de doscientos sesenta días a ese final, pues obviamente vamos a, a tener, eh, una, una recompensa como la de esta noche que el quetzal desciende en el, en el tonal y matlati, guanje, socha, ¿no? Entonces, pues yo, yo invitaría a, a quienes nos escuchan a comenzar a seguirlo todos los días, si pueden también, pues por supuesto, unirse con nosotros todas las mañanas a las cinco, cuarenta y cinco de la mañana, y comenzar a ver qué pasa, comenzar a observar, a ver energía en, en el mundo, ver cómo, cómo fluye el mundo, y de verdad, ahí es donde está la, la gran enseñanza. Así es, y a nivel humano, pues así es como lo hemos, como proponemos que se, que lo podamos aprovechar. Pero ya vimos que evidentemente, pues hay un montón de, de, de datos y una serie de, de ordenamientos matemáticos internos en el tonal Pohuali, que de manera fractálica crecen y van y, 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 y rigen otra, otras cuentas distintas. Si nosotros revisamos en la Mostriborgia, pues bueno, tiene fácil otro, unas veintitantas cuentas, ¿no? Unas veintitantos ciclos que van, que van marcando, que van, este, que van mostrando, pero siempre a través de la guía, ¿sí? Interrumpida y de la guía infinita del tonal Pohuali. Entonces, estudiar esto y comprenderlo a, a, a un cierto nivel, ayuda mucho a precisamente descifrar cuáles son las intenciones y cuál es la lectura, y qué temas trata cada uno de los almanajes que muestra el Códice Borgia, por, por hablar solamente de uno. Sabemos que existen muchos otros, pero se basa en el mismo principio. El tonal Pohuali es, son, digamos, que las reglas, las reglas básicas del juego, para que puedas continuar, este, leyendo e interpretando el resto de las imágenes que ocurren en cada uno de estos Amorsting, porque además, conforme vas avanzando en el, en el, en el documento, te vas dando cuenta cómo el documento lleva un orden lógico, que te lleva desde lo más sencillo, y luego va por temas, añadiéndole capas y capas y capas a la interpretación y a la lectura. Esa es la parte más interesante, y ahí es donde ahorita, como tú comentabas, y recuerdo las palabras de López Osteen, que decía que los dioses son el tiempo. El tiempo entendido de la manera que lo estamos comentando, es precisamente el entender qué huella, precisamente, y qué energía se mueve en el día, ya sea el día que naciste, o el día de hoy, y esa huella que está puesta ahí, con esos atributos, a través de las deidades, a través de los númenes, son los que le dan el carácter al día, y por lo tanto, ahí es donde ocurre la, la, el ordenamiento, y ahí es donde está el registro de lo que se supone que tenemos que ocupar para poder aprovechar precisamente esa energía. No sé si alguien más quiere comentar algún, hacer alguna reflexión al respecto. Por ahí todavía faltaban Gastón y Tere, me parece. Tere, ¿estás por ahí? Nos gustaría conocer. También Diana está levantando la mano. De la cuenta. Ah, claro, también Diana está ahí. A ver, pues, abran su micrófono y participen, por favor. Diana, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Pues muchas gracias. Yo creo que esto, ese estudio diario, nos ayuda a encontrar un propósito, un propósito firme, a recordar, sobre todo, a qué hemos venido, qué hemos venido a ofrendar a este mundo, cuál es nuestro trabajo, y también a conectarnos con diferentes medicinas, a lo mejor, este, algunos desde la danza, ustedes que nos enseñan, son unos maestras azazos y maestras azazas, este, yo estoy enamorada de ustedes, la maestra Lili, con estos conjuros, me me remonta también a pláticas con abuelas de muchísima sabiduría, sobre todo, ¿no? Esta medicina que nos dejan, entonces, para mí es una medicina bien grande la que ustedes nos están dando, en este trabajar de despertar el espíritu, esta fuerza motora, que nos conecta indudablemente también a la mente universal, ¿no? Y desde ahí, pues, poder descifrar algunas cosas que no entendíamos, y que con ustedes, con esta guía, porque, pues, indudablemente también ustedes tienen un trabajo, un trabajo muy fuerte, ustedes van muy adelante, ¿no? Muy adelante de muchos de nosotros, de muchos y muchas de nosotros, y nos ayudan a fijarnos en el aquí y en el ahora. Justamente ahorita este maestro Ingram, que comentabas acerca del tiempo, yo creo que ahí es donde nos fijamos, donde nos plantamos, ¿dónde estoy parada? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿A qué vine? Y hacernos preguntas más, más profundas, aprovechando este legado y redireccionando, gracias a ustedes que están versados y que son estudiosos de esta hermosa cuenta, nos ayudan a comprender, a comprender cada día, y yo espero un día, un día, este, comprender un poquito más, porque para mí sí, sí ha sido, pues, muy grato, seguirlos cada día, a veces, pues, no me puedo conectar por algunas situaciones, pero, pues, yo los veo, a la hora que sea, ¿no? Ahí estamos. Y, y bueno, pues, ese, ese sería mi comentario, y sobre todo agradecerle, ¿no? Esta, esta dirección, y redirección también de nuestras vidas para quienes queremos estar aquí. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias a ti, Diana, por compartir tu reflexión, muy interesante, este, sí, justamente ese es, ese es el, el objetivo, ¿no? Ocupar toda la información que está contenida en cada uno de estos cuadretes, porque se ve en el cuadrito chiquito, pero ya vimos que tiene capas y capas de información que se van acumulando, y que nos van dando una lectura y una serie de, de ideas que se van entrelazando, para ir creando reflexiones, ¿no? Para ir creando, y que son aplicables al, al, al ser, ¿no? Me gusta insistir en ello. Sí, justamente no sé si pudiera, perdón, aportar nada más un dato. En mi caso, que manejo, eh, la cuestión de, de sanar también, con la medicina, eh, ustedes me ayudan mucho, este, esta lectura diaria, y el conjuro de la maestra, no inventen, o sea, con eso, si ustedes supieran lo que yo he hecho, estoy, este, impresionada, porque aparte, pues, no somos nosotros, no soy yo, ¿no? Este, es, es, es la misión, ¿no? Es el propósito, y, y si va implícito todo el conocimiento, y este recordar que ustedes nos, nos dan, para poder trabajarlo, de verdad. Hace rato hablaba yo con una de las compañeras, eh, porque tuvimos un, un trabajo de medicina, hicimos, eh, pues, ofrenda, tlatlanmanal, y todo, eh, muy sencillo, pero con mucho amor, y, y, obviamente, con todos los elementos, y fue un trabajo muy bueno, y utilizamos, o bueno, en, 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 yo utilicé, eh, el, la cuestión del tonal diario, más el conjuro de la maestra Lili, más, lo que mi mente y mi corazón se abrió para esto, entonces, estuvo increíble. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a ti por, por compartir la experiencia. Sí, efectivamente, pues, ahí está uno de los, de las aplicaciones que esta, que esta cuenta tiene, ¿no? Sabemos que al, al ir precisamente interpretando, vamos, insisto, vamos sacándole los datos, nos va reflejando, evidentemente, porque nos vemos reflejados en ello. Nos gusta, nos gusta decir, hacer énfasis en que en el tonal Pogual y las imágenes que vemos en pantalla, las que están arriba y abajo, o sea, todas las que no son los cuadretes en medio del tonal, de los que corresponden a las coordenadas, pues, tienen escenas que aluden a temas muy específicos, muy concretos, y que siempre involucran al, al, al ser. Entonces, evidentemente, esta cuenta, esta, esta, estas ocho láminas que arrancan, que arrancan todos los, los, los amosting, o al menos los, los que tienen que ver con esta, con esta información acerca del tonal Pogual y que está relacionada con el tonal Pogual y arrancan con una cuenta en la que están contenidas la información en los cuadretes y en los mánticos, arriba y abajo, se da una lectura de la parte humana. Aquí confluye todo y por eso están mezcladas, este, este, estas dos clases de imágenes en este ordenamiento tan especial, que ya como, como ya hemos visto, no es un ordenamiento conveniente, sino que es un ordenamiento que le da precisamente coherencia a la lectura de esta cuestión. Creo que no existe una mejor manera de, de llevar la cuenta que a través del tonal Lama, porque te muestra precisamente la posición, la distancia que estás recorriendo, cómo vas avanzando, cuántas, cuántas vueltas te faltan para completar el tonal Pogual. Sí, y a golpe de vista puedes ir viendo y calculando periodos. Esto es algo de lo que hace nuestro amigo César Morlán, precisamente, las pronodistancias, ¿no? Que nada es que las cuenta a nivel macro y bueno, pues se han descubierto cosas impresionantes a través de, de la manera de contar, este, que entre otras cosas pues está contenida aquí en el, en el tonal Pogual. Gastón. Sí, aprovechando para saludar a los que nos están sintonizando por primera vez, valdría la pena hacer precisamente esto que, que nos estás comentando, citarles que las lecturas están directamente basadas en el Cuyce, Borgia, restauradas por el equipo de Caltonac, por supuesto, es una forma más fácil de entender el glifo, la iconografía, y, y, y no sé si nos pudieras tú ilustrar brevemente cómo, cómo se va dando esta lectura, que es una imagen mántica, que es, cómo va el orden en estas tiritas que tenemos aquí, cinco renglóncitos o cinco líneas, que solamente vemos poquitas, pero, que son 52, entonces, no, no pudiéramos poner todas aquí, eh, continuas, pero por lo menos sí de las tres cenas, entonces, a manera de introducción y agradeciéndole a la gente que nos, nos empieza y, y nos comenta que ya nos va a seguir en las mañanas también. Excelente, pues bueno, este, voy a tratar de ser breve porque sí es un tema bastante amplio, pero a grandes rasgos lo que, lo que podemos entender, y por eso decía que es la mejor manera de llevar el, el, la cuenta del tiempo a través del tonalama, porque no solamente es saber qué día, o qué glifo y qué numeral te corresponde el día de hoy, sino lo ubicarte dentro de este espacio que está delimitado por las páginas, por las láminas del documento en sí, te da un contexto. También por eso la lectura de las tres cenas es importante porque nos da un contexto general de lo que va a estar rodeando esa, esa cuenta de trece, y luego dentro de la cuenta de trece desplegada, es decir, abierta, ya mostrada con sus detalles, nos aparecen estos ordenamientos que son cuando podemos ir viendo, qué nos depara el destino, en el sentido más este, pues más amplio del término, porque nos va diciendo, y cuando ya lo hiciste más de una vez, vas anticipando el tipo de condiciones que ya te acuerdas, por las cuales pasaste 52 días al analizar cada uno de las imágenes. Entonces, lo que estamos viendo aquí son las dos primeras láminas del, de la Mosch-Liborgia, que en las dos, en las ocho primeras se despliega por completo el tonalama, sí, aquí lo podemos ver de manera completa, déjenme llegar a la, a la lámina, sí, aquí vemos precisamente el tonalama completamente desplegado, las ocho láminas, y estamos viendo cómo cada dos láminas, precisamente, sí, hay una división específica, que incluso obedece a la división en cuatro, que sabemos que es una de las divisiones principales y primordiales de la, de los conceptos y de las cuentas, esta división en cuatro nos permite desplegar cada dos láminas, todas las trecenas del oriente, todas las trecenas del norte, todas las trecenas del poniente, y todas las trecenas del sur. Entonces, de esta manera vamos cubriendo esa secuencia, y vamos caminando de trecena en trecena, de la siguiente manera, vamos a iniciar la lectura siempre por la, por la derecha, aquí, ¿sí ven mi cursor? ¿Sí lo ven? Ok, aquí en la esquina vemos que arranca la cuenta, y una vez que ya nos aprendemos el orden de los glifos, pues va a ser muy fácil comenzarlos a leer, porque ya vamos a ver cuál sigue a cuál, ¿no? Para quienes no lo conozcan, pues aquí está Cipacli, que es el que inicia la cuenta, y luego G, Cátli, Cálico, Spalín, Coatl, etcétera, son veinte los glifos que se, que se tienen para, para llevar a cabo este conteo. Entonces, comenzamos a contar de derecha a izquierda, cada uno de los cuadretes, ¿sí? Y se fijan entonces en cada una de las filas, porque tenemos cinco filas, hay trece glifos, es decir, tenemos cinco filas de trece glifos, es decir, al dividir el tonal Poguali en cuatro partes, por rumbos, donde quedan siempre cinco trecenas dentro de cada rumbo, tenemos una división que divide al tonal Poguali en sesenta y cinco, ¿sí? Sesenta y cinco, sesenta y cinco, sesenta y cinco, y sesenta y cinco. Permíteme tantito que esta me está agotando la batería. Entonces, al llegar al final de la primera trecena, que es la que tenemos desplegada aquí, vamos a pasar a las siguientes dos láminas, donde vamos a leer en la misma fila, ¿sí? De manera horizontal, hasta llegar al final de la última página que corresponde al sur, y volvemos a empezar en estas dos láminas que tenemos presentadas en pantalla, pero en el escalón de arriba. Y así nos vamos a ir precisamente cada una de las filas, cada una de las filas, las vamos a ir transitando hasta llegar al final de la cuenta, en la quinta fila, en la posición número doscientos sesenta. Ahora, a nosotros pasar en cada una de las vueltas por este lugar, evidentemente, vamos a ver que cincuenta y dos veces se van a repetir las escenas que están flanqueando a las columnas de los tonales, es decir, arriba y abajo tenemos cincuenta y dos pares de figuras que están acompañando a cinco de los glifos que corresponden a cada uno de los rumbos. Entonces, quiere decir que dentro de la cuenta de dos ciento sesenta, que son cinco filas, cinco vueltas por los cuatro rumbos, vamos a pasar por el mismo sitio, las mismas condiciones energéticas, pero en otro tonali, cinco veces en cada una de las vueltas. Podemos ir haciendo un montón de cuentas alrededor de los números que emanan de todo esto. Lo cierto es que aquí lo que se nos va enfatizando es una ciclicidad, es un trabajo que se va proponiendo y cada vez que pasamos por ahí, por ese, por ese, digamos, esas condiciones energéticas, esas condiciones tonálicas, cada vez que pasamos por ahí, se repiten ciertas condiciones que ya podemos prever y que yo creo que tiene que ver con la manera en la que aquí es donde podríamos entrar ya en terrenos que en otras épocas evidentemente lo entendían tal vez mejor y lo podían aplicar de manera más eficiente, las predicciones o la adivinación, es decir, cuando tú conoces la energía y las condiciones que se están dando a ese nivel, puedes incluso predecir, planificar o inclusive inducir. Esta es la parte interesante de esta situación, por eso hace rato me gustó que Israel decía de que, o Gastón, recuerdo quién fue el que comentó, que eso te permite co-crear. Al estar tú imbuido precisamente en el, en el, en el, en el flujo del tiempo y el estar imbuido precisamente en los ciclos naturales de manera más orgánica, de manera más sincrónica, evidentemente te permite una especie de, 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 de mejor control, de mejor control y un entendimiento muy, muy, muy distinto de lo que actualmente entendemos como tiempo lineal, ¿no? O el tiempo a la manera de, a la manera occidental, que sabemos que es un tiempo que obedece a unos cánones y a unas, y a unas, este, o con unos fines específicos que en, en el peor de los casos, este, no tienen, no, no tiene mucho que ver con los ciclos del ser humano, ¿no? Hemos descubierto al precisamente, al, al, al darle seguimiento a esta cuenta de manera cotidiana, hemos descubierto que hay sincronías y hay puntos de inflexión muy importantes a través de ciertos tonalis, que de alguna manera colorean y le dan un, un sabor específico a cada uno de los, de las coordenadas que estamos viendo. Este, aquí no sé si le gustaría compartir a alguien su experiencia porque seguramente quienes ya han dado vueltas por el tonal o más de una vuelta, seguramente tendrán alguna, alguna experiencia o alguna, o algún ejemplo de cómo ciertos, ciertas coordenadas, ciertos tonalis, ciertos glifos, de repente de todas, no solamente reflexiones específicas, sino condiciones que podemos ver en el ambiente y en la forma de vivir. Sí, por supuesto, creo que algo que hemos notado y que hemos platicado muchas veces durante las transmisiones matutinas, es esta magia de los, del signo Olin, que cuando el signo Olin se combina con determinados números, suele, suele generar días muy interesantes en este, en esta cuenta que acaba de terminar, por ejemplo, Matlaki One J Olin, 13 Olin, fue un día de muchos cambios, ¿no? Pero la cuestión es precisamente, otra vez, que necesitas estar pendiente, necesitas estar al tanto de, de la cuenta para poder entender lo que te está ofreciendo cada tonali, ¿no? Entonces, igual, una vez más, lo que hay que hacer es seguirla, y vamos a empezar a descubrir esas, 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 esas recurrencias constantes. Por otro lado, también me gustaría comentar que algo que nos enfatiza el tonal Poguali, y lo hemos comentado durante las transmisiones matutinas, es el, es estos ciclos, que no necesariamente son los ciclos largos, sino son esos pequeños ciclos que pueden ser, en el tonal ámbates los encontramos ciclos que, por ejemplo, empiezan en un cinco y terminan en un nueve, en un tonal y cinco, y terminan en un nueve, y con esos, siguiendo muy bien la propuesta de este, de esa, de las células, las celdas mánticas de esos días, realmente te puede llevar a grandes cosas, pero verdaderamente teniendo la voluntad, que es otra de las cosas que propone el, el tonalá, más de tener la verdadera voluntad de poner la atención y comenzar a darte cuenta, y comenzar a, a, a seguir lo que te está enseñando, porque finalmente lo que estamos viendo ahora aquí en la pantalla, es lo que el tonalá te propone, hay días en los que, en lo que hay que hacer es, eh, ritual, y hay que danzar, hay días que lo que hay que hacer es comer muy bien, pero también hay días en los que hay que sumergirse en las profundidades de uno mismo para poder encontrar, eh, las mismas herramientas, a veces representadas en días recientes, por ejemplo, y con un tech battle, que es el que te va a servir para poder, eh, eh, hacer cosas, hacer transformaciones, hacer desarrollos en los días siguientes, entonces, una vez que uno se, se empiece a involucrar con, con este flujo que te está proponiendo el tonaláma todos los días, comienzas a ver los resultados. Cuando hablamos de predicción, no quiero decir exactamente que a través de una bola mágica vamos a ver lo que va a pasar, para nada. Si conoces el flujo energético, como decía Gerardo, entonces tú sabes, eh, qué, en qué día es el más conveniente, dicen las fuentes, ¿no? Este, eh, virreinales, del inicio del virreinato, dicen, eh, no hacían un viaje, si no consultaban al, 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 al tonalpoje, o no se edificaba una casa, o no se levantaba una cosecha, o no se hacían muchas cosas, si no se consultaba. No era por superstición, era porque esas personas tenían una medición de, de esa lectura, eh, de radiación que había, y sí podían encontrar, eh, perfectamente, un, un buen momento, pero no solamente era por, por magia, sino por el seguimiento de esto que estamos viendo en la pantalla, vamos a llegar con su tiempo a eso que queremos hacer. Es como de querer sembrar una planta de maíz y decir, quiero que se dé mañana, por supuesto que no, van a transcurrir los días, y si uno hace lo que, lo que, lo que, lo que se va explicando, este, este libro de filosofía que, que, que es el tonal amatú, finalmente va uno a ir encontrando y llegando a esas cosas que, que se quieren desarrollar, que por supuesto, tienen que ver también con el beneficio de los demás y de uno mismo. Entonces, ¿estás de acuerdo en la, en la, en la tesis de que las categorías están contenidas ahí? Así es, porque al final, como estamos hablando de, de un conocimiento no insular, siendo totalmente integrado, aquí estamos viendo como, como, como bien nos decía hace un momento, perdón, el nombre, pero que, que sirve para curar, sirve para, eh, entrar en el mundo onírico y, y descifrar. El lenguaje de imágenes, y aquí vale la pena destacar eso, el lenguaje de imágenes tiene esa ventaja, por eso nosotros con tres imágenes o cinco imágenes en las mañanas, podemos hablar una hora y le cortamos, porque nos podríamos seguir, porque la imagen detona eso, porque el lenguaje de la mente son las imágenes, porque el lenguaje del mundo onírico son las imágenes, y el tonorama te habla en, en ese mismo lenguaje. Entonces, eso creo que es, es, es precisamente donde está la categoría, donde está el conocimiento, donde, donde están las ciencias, aquí están, en eso, lo que pasa, lo que decías al inicio de la plática, nos han dicho, no, 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 eso es inaccesible, eso no lo podemos conocer, eso ya se quedó, lástima, ya lo perdimos, no, no lo perdimos, está ahí, y se puede leer perfectamente, ¿no? Esto requiere trabajo, requiere mucho esfuerzo, y es precisamente lo que enseña el tonalama, ¿no? Hay que esforzarse, hay que hacer ciertos sacrificios, no de contra tu cuerpo, sino a veces, es decir, dejar de lado ciertas cosas, y concentrarte para aprender el sistema, aprender a leer, aprender a, a descifrar estas imágenes, y obviamente, adquirir todo el conocimiento que te está ofreciendo. Gastón. Aquí nos hace un comentario, digo, es puntual, por eso, levantó la mano, Ale Eñapi, aquí en el Zoom, nos dice, esto es para los que viven en el centro de México, o en toda la República Mexicana. Bueno, nosotros, nosotros, digo, si me permites, el, 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 casi siempre nos referimos al sistema nativo, y con esto estamos nosotros englobando a Nahuac, pero yo creo que un sistema para ser tan útil y tan perfecto, debe tener un alcance universal, incluso mayor al que tiene el Gregoriano. Si nosotros sabemos que el horario que, que permite, eh, los movimientos de la bolsa, los vuelos internacionales, el ponernos de acuerdo a nivel mundial, y que eso es lo que ha valido al, al calendario actual, el, el Gregoriano, eh, sí tenemos que observar, que la cuenta ininterrumpida, se sería, y entre males rasquemos hacia el sur, empezando y, y contemplando a los mayas quichés, y a otras culturas, que gracias a, a conceptos como, como, el descubrimiento de lo que llama el maestro César, el meridiano ochocientos diecinueve, en donde determinaba, inclusive, la fundación de los ciudades, en base a las cronodistancias. Es decir, si nosotros queríamos fundar una ciudad, teníamos, eh, que consultar el calendario, o, calendar el, el sistema, y en base a eso, nosotros pudiéramos entender, a días, precisamente, segmentados, a sus múltiplos de trece. Es decir, cuando ocurría algún paso cenital, o algún, alguna alineación en Monte Albán, repercutía en Teotihuacan, repercutía en, en Xochicalco, repercutía en Cholula, y así, nosotros conocemos como, como si fuese una red, una red de ciudades, por eso decimos que el espacio era, eh, un, un común denominador a la cuenta del tiempo, y, y, y en dónde estabas tú posicionado geográficamente, también venía incluido en la planeación de ciudades. Por ahí hay una, hay una ponencia que se llama el paso cenital como factor determinante para la fundación de ciudades. Entonces, estamos hablando, para contestar tu preguntarle, que efectivamente, eh, nosotros creemos que el alcance y, y la practicidad no hubiera sido tal, si no, si no hubiera sido tan universal o continental. Sí. Es muy grande, abarca todo Anáhuac. Sí, y por lo tanto, también podemos extenderlo a cualquier, a cualquier ser humano, yo diría. Definitivamente, porque como seres humanos estamos precisamente, este, pues, supeditados a las mismas condiciones realmente, ¿sí? Aquí le calcularon en base a ciertos, lo hicieron en base a ciertos cálculos, a ciertas observaciones, que seguramente en otra parte del planeta podían, podían modificarse, pero los ciclos del ser humano son los mismos en todos lados. Eso sí, eso no, no me cabe la menor duda. Y aquí es donde me gustaría también traer a la mesa el tema de que en ocasiones se dice que, bueno, ¿de dónde viene la cuenta Tamanpohuali, no? Si ningún ciclo tiene 260 días, ¿no? Hay ciclo de la Tierra, hay ciclo solar, hay ciclo de Anuar, hay ciclo de Venus, pero el 260 ¿de dónde, de dónde se obtiene, no? Y bueno, pues, hemos visto cómo de muchas maneras varios autores, varias, este, desde varias aristas, de repente todo confluye en el, en la que, en el periodo de gestación humano. Es el periodo más cercano a esa, a esa cuenta, numéricamente, es la más cercano, y ya por los promedios que habíamos comentado en algún momento, los promedios que se han hecho de cálculos de la incidencia de los nacimientos, casi siempre creo que el número que pudiera englobar o pudiera significar esta, esta idea, o este ciclo de la gestación humana, es el 273, que finalmente es un tonal Poguali, más una trecena, es decir, otra vez, un conteo a través de trecenas, que nos da un ciclo del ser humano, que al estar inscrito en el tonal Poguali, pues entonces lo conecta directamente con todos los demás ciclos, que sabemos que también están ahí implícitos. Esa es la idea. El 260, así como el 13, es un número que al parecer se descubre o se crea, precisamente porque es el mínimo común denominador de todas las cuentas. Es ahí donde confluyen todas las cuestiones. Por eso cada uno de los tonalis son 260 modos distintos de leer la energía específica de ese día, o de esa jornada, de esa coordenada. Eso es lo interesante de esta cuestión, que puede abarcar, como ya comentamos, desde lo astronómico hasta lo humano, y todo está contenido en la misma coordenada y en la misma, pues en el mismo cuadretito, con toda la información que se le va añadiendo, a través de la lectura del tiempo, que insisto, la lectura del tiempo es la lectura de los números, finalmente. Esa es la idea que hemos estado más o menos transmitiendo, a través de los números vamos leyendo esas condiciones y vamos viendo cuáles son los atributos que tenemos que tomar en cuenta para darle el sentido, la interpretación desde lo, desde lo humano, desde lo odontológico. No sé si aquí alguien quiere comentar algún dato extra. Lili, Tere, ¿qué opinas del tonal Poguali como herramienta de, como escala, como ordenador? Pues, además de todo lo que ya comentaron, sí me parece como, os voy a decir una palabra ahí, como cuando te concentras o pones atención en todo este sistema, es como si entraras a otra dimensión, diferente, ¿no? Entonces, más allá de descolonizarlos, como, que también creo que sea una puerta, ¿no? Porque al poner atención en otra forma de contar el tiempo, de mirar las cosas, pues cambia la estructura de pensamiento y podemos descolonizarlo, ¿no? Pero más allá de eso, sí creo que es como, como entrar en otra dimensión, en donde pones ahí tu, tu conciencia o incluso hasta tu forma de vida y puedes estar fluctuando, ¿no? Entre las dos dimensiones. La real de, de todos los días para sobrevivir en este, en este plano, digamos, pero también puedes estar este, viviendo o trayendo o uniendo energía y vibración de, de la otra dimensión, del tonal Puguali. Eso es lo que pienso. Sí, Tere, muchas gracias. Precisamente esa es la, esa es la idea. Esta cuenta no sustituye a, a, a otro, a otro conteo, ¿no? El otro conteo convive porque finalmente son dos maneras distintas de llevar diferentes cosas. Claro. Sí, no vamos a dejar la cuenta, la cuenta de lunes, martes, miércoles, evidentemente. Sí, pero, pero sí vamos a poder añadir un elemento de, o sea, datos nuevos para poder comprender el tiempo desde otra perspectiva y poderle sacar otro provecho. Porque esto nos habla entonces de otras cosas. Nos habla de, de, de otras cuestiones que tienen que ver, por eso decíamos al principio que no, pues más que calendario es otra cosa, ¿no? Porque te sirve para muchos niveles de ordenamiento y al, y al, y al tener todas las mismas reglas envolviendo todos los ciclos, pues unifica y de alguna manera aglutina todas las ideas en, en una sola y te permite precisamente imbuir o leer precisamente de manera más correcta cómo estás tú inscrito y cómo estás tú funcionando como ser humano dentro de ese entramado. Creo que César iba a comentar algo. No, pero ya que me diste la palabra. Ah, claro, adelante, adelante. Me pareció que por ahí prendiste la cámara. Ah, no, no, bueno, pero ya que me diste la palabra te lo agradezco. Estoy notando algo. Ustedes saben que nosotros hemos platicado respecto a lo que es el día central del año. Tenemos un ciclo de 365 días y no es divisible entre dos, entonces tienes un día central que es el día número 183. El día 183 es el día central del año. Eso lo hemos platicado muchas veces ya en las charlas. Este, pues resulta que ese día 183 del año en el calendario gregoriano es el 2 de julio, es decir, mañana. Entonces mañana se combina, mañana hay esta combinación entre el inicio del tonal Poguali en el calendario nativo y el día central del año en el calendario gregoriano, de estas casualidades. Y esto me recuerda que también es otra cosa de no debemos de desvincular la posición que tiene el tonal Poguali ciertos días, por ejemplo, en uno cipatli, en la cuenta de las veintenas. Te voy a decir por qué. En todos los años dos pedernal, en todos los años dos tecpat, el día central de un año dos tecpat, siempre es el día uno cipatli. Es decir, el día número 183 de todos los años dos tecpat, siempre va a estar el uno cipatli ahí. Y dos tecpat, está uno después de uno acá y uno antes de tres cali. Entonces digamos que fue el año central de la conquista entre mil quinientos diecinueve y mil quinientos veintiuno. Mil quinientos veinte fue un año dos tecpat. Y una de sus condiciones es de que tenía al uno cipatli en el día número ciento ochenta y tres. O sea, había llegado ese equilibrio en medio de las veintenas, estaba ahí justamente el uno cipatli, ¿no? Entonces se recrea esa misma condición de hace, en mil quinientos veinte, exclusivamente el calendario nativo. Ahora se, mañana se combina este, lo que sería la cuenta de las, de los meses cristianos con el tonal Poguali en su día número ciento ochenta y tres. Entonces es bastante interesante. Y también no debemos de olvidar de que no debemos leer al tonal Poguali, es algo que también no hemos hecho, es desvincularlo de cuando circula en la parte espacial. ¿Qué quiero decir esto? Que cuando el uno cipacti, por ejemplo, cae en un trece de agosto, este, sabemos que entonces dentro de doscientos sesenta en el, si no me recuerdo mal, el veintinueve de abril, debería de quedan exactamente esos doscientos sesenta días. Y justamente es cuando los, los nativos, los, los abuelos, te voy a poner un ejemplo, cuando salen de Chico Mostoc, eso ya hemos tenido algunos programas aquí, cuando, cuando se hace esta migración desde Chico Mostoc, de alguna de las, de las, este, no llamar rastribos, de las, de las etnias, etnias, este, nahuas, lo hacen justamente cuando el uno cipacti acababa ya de llegar a su, a la posición espacial respecto al año solar, al año trópico, en el trece de agosto. Entonces, también es importante cuando en el fluir, en el fluir, están llegando ese uno cipacti justamente en ciertas posiciones del, del, del año trópico, ¿no? Entonces, eso también es importante para que no lo desvinculemos. Eso era un comentario que, bueno, ya, ya que me diste la palabra, ya lo vi notar esta coincidencia. Gracias. Sí, es que así es pertinente, porque precisamente estábamos hablando de que rige el tiempo y el espacio, pues evidentemente, y lo comentábamos al inicio, las aplicaciones, pues yo creo que son infinitas, inclusive las que podamos ahora pensar y, y, y ejemplificar, creo que vamos a ir descubriendo más, ¿sí? Tanto en la medición del tiempo como del espacio, eso no me cabe duda, ¿no? Entre más revisiones le damos al, al, al Borgia, más cosas nos encontramos, ¿no? Más ciclos, más fractales, más, este, más temas, entonces es, 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 es importantísimo, pero todo siempre confluye en la cuenta de los 20 glifos. Todo está normado, todo está, el hilo conductor de todas las narrativas y de todos los conteos son los glifos calendáricos y sus posiciones dentro de cada uno de estos tableros o de estos ordenamientos, ¿no? Por eso es particularmente importante la cuestión de las trecenas. Sabemos que es uno de los factores, o es uno de los cronosegmentos, para darle el nombre que tú ya bien nos, nos, ahora sí que nos, nos has, este, nos has regalado para poder darle un nombre a esos, a esos segmentos. Estos cronosegmentos son los que rigen, en realidad, la cuenta. Hemos hablado ya de varios, desde varios puntos de vista, la cuestión de que el trece, pues es el número, a veces le hemos dicho mágico, a veces le hemos dicho que es el número, este, director de orquesta, que es el número venusino, que es el número que unifica todo, y así nos podemos seguir con, con calificativos, pero no solamente el trece, sino varias de las, de las cifras y de las cuentas que, que resultan de estas combinaciones, son lo que nos va dando precisamente el, el, la pauta para ir entendiendo la trama que tiene esta, este, este ordenamiento tan especial en el tonalama, ¿no? En este tablero, que vale la pena decirlo, como tablero lo podemos entender, más que como calendario, ya que es un ordenador. Ahí me gusta la, la, la comparación que hace Rolando con, con la tabla periódica, ¿no? Sí, como esta, como esta tabla donde están todos los elementos básicos, como decía hace rato, las categorías, donde están los elementos básicos, donde vas a, que vas a ocupar precisamente para, para, para medir, ¿no? Para explicar las cosas. ¿Nos puedes platicar, Rolando, de esa comparación que haces con la tabla periódica? Sí, la verdad es que, es que yo, yo la tomé también prestada de, otra vez, otra vez de la doctora Ana Díaz. Ah, mira. Les recomiendo mucho, hay un, hay un video muy, muy bueno de la doctora Ana Díaz, que nos dejó por ahí de, de regalo antes de su partida, en el cual explica su, cuando ella tuvo el contacto directo con el, con el Amosli Borgia, y nos explica muchas cosas en ese, en ese hermoso video, pero una de las cosas que, que dice precisamente, es, es, es esto, y que es como la tabla periódica, precisamente porque una vez que te, te vuelves versado en el tonalámatl, se te comienza a revelar el resto del Amosli Borgia, se comienzas a entenderlo, comienzas ya a construir, comienzas a desarrollar, comienzas a incorporar esto que decías, que son el resto de los, de los, de los almanaques que vienen ahí, por llamarles de alguna manera, que añaden información al tonalí, o sea, te puedes llegar a tener una información muy completa de lo que está ocurriendo en, en, en el tonalí, sí, con, mediante toda esa información, pero para llegar a ella necesitas esa base que estamos viendo. Entonces, el primer trabajo para todo aquel que quiera tener acceso a, a, a estos extraordinarios, yo, yo, ya no les digo ni siquiera libros, sino instrumentos, a estos instrumentos, sí, y poder entenderlos y sacarles todo el provecho, pues sí, lo primero que hay que hacer es transitar por la tabla periódica, conocer muy bien las combinaciones, conocer muy bien sobre todos los factores básicos que se, que se involucran, el regente de signo, el regente de numeral, el ave acompañante, también el señor de la noche, todo es, todo, todos estos elementos añaden información, son ciclos que se van entrelazando, y van haciendo que cada uno de los doscientos sesenta tonales, se, se tenga su propia, su propia naturaleza, y conociéndola, obviamente, lo que, lo que vas a poder hacer es aprovecharla muchísimo mejor, ¿no? Entonces, pues sí, la invitación aquí para todo aquel que quiera adentrarse y conocer, pues es empezar por, por este tonalama aquí. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra opinión que quieran compartirnos acerca de, de esta amplia gama de ideas en las, las que podemos involucrar y aplicar el tonal Pobali? Yo, me gustó mucho, eh, lo que nos dijo Tere sobre la atención, porque a todo lo que tú le prestas atención, es en lo que te vas a, a convertir, porque te vas empapando de ello. Entonces, yo puedo decir que a lo largo de ir prestándole toda mi atención a la cuenta del tonal Pobali expresada ahí, y el tonalama, he sentido como el tonalama, se me, o sea, el tonal Pobali se me pega, y se vuelve parte de mí. Entonces, es, es, me brinda la tarea diaria que voy a ejecutar, y esa atención en esa tarea, la vivo como si fuera la última que voy a realizar. Entonces, le pongo todo, todo mi empeño, todo mi entusiasmo, eh, toda la fuerza, y me siento plena, eh, en ese día, y estoy además, eh, en espera de, del siguiente momento, ¿no? Del siguiente tonal. Incluso cuando me voy a, a, pongo la, ahora sí como decimos, la energía en reposo, me voy a dormir, me voy con esa idea, de que pueda yo, eh, percibir el siguiente tonal y con todo mi ser. Entonces, es, para mí es una herramienta, y voy a decir su palabra, mágica, que transforma, que te transforma en todos los sentidos, eh, te ayuda a desarrollar, eh, la conciencia, te ayuda a desarrollar, eh, lo que nos dice Castaneda en su obra, ¿no? El arte del acecho, eh, de ensoñar. Entonces, es, es una herramienta muy útil para, para el ser humano, para que aprenda a desenvolverse plenamente en su espacio-tiempo. Claro, y te provee la información precisamente para, para poder llevar a cabo cualquier tipo de, de, de emprendimiento o de, o de, o de comprensión, ya sea a la escala humana, o a la escala cósmica, o a la escala astronómica, cualquiera que podamos aplicar, creo que se va comprendiendo mejor cuando vamos precisamente entendiendo de qué manera opera el tonel Pohuali a nivel, a nivel de nuestra propia vida. Muy bien, pues, estas son las ideas que queremos compartirles antes de comenzar a, a analizar la imagen de Tercena, porque precisamente, ahorita va, es un, es un punto importante, es un punto, eh, ideal para, para hacer esos comentarios, poner, poner en la mesa todas las, las perspectivas que tenemos a la mano, que hemos compartido, porque, para, para ampliar, ampliar nuestra visión y nuestra percepción de, 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 de esta cuenta. De esa manera, cuando en adelante vayamos describiendo cada una de las imágenes y vayamos describiendo cada una de las escenas, que nos van dando diferentes niveles de información, pues ya vamos a tener una idea más clara de todo lo que está contenido ahí, toda la ciencia y todo el conocimiento que están contenidos, y de cuántas formas le podemos dar un uso, ¿no? Para hacer cálculos, para hacer predicciones, para planear proyectos, para tomar decisiones, para emprender viajes, para un montón de cosas que sabemos que además, efectivamente, los mexicanos de la antigüedad ocupaban la cuenta, acudiendo a los tonos de poques justamente para enterarse de cosas que les ayudaran a tomar decisiones y a hacer emprendimientos y, y, y bueno, llevar a cabo también acciones, ¿no? Porque es otra cosa que hay que decir, esto es una cuestión de acción, esto hay que ponerlo en práctica, ¿sí? Como todo trabajo intelectual, si llega un momento en el que no le das una salida de una manera práctica, no te sirve para, para una, de alguna forma que puedas ejercer la praxis, pues entonces ya ese conocimiento se comienza a, a desvirtuar, y ya no prueba su utilidad. Todo lo que se pueda presumir y decir acerca de él, pues ya no tiene ningún sentido, si en ningún momento hay una parte que podamos hacer práctica, ¿no? Que podamos llevar a la acción y poderla ocupar nosotros mismos, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas que yo veo aquí en, en, en esta, en, en las varias maneras en las que podamos ir entendiendo y ocupando la cuenta Tomal Pugali. Y bueno, pues precisamente hoy nos encontramos en el final de la cuenta, lo cual creo que ya, este, platicamos varias, varias maneras de, de, de entenderla y vamos a tener ya la, la posibilidad de verlo con otros ojos o bajo otros conceptos y un poquito más, más, más cercanos al, al, al inicio, al inicio de la siguiente, vamos a poder comprender la importancia de que se cumplan estos ciclos, ¿no? No simplemente es acabar una e iniciar la otra, sino hacernos conscientes de que estamos iniciando una nueva, una nueva, este, una nueva oportunidad para volver a transitar por esos cincuenta y dos pares cinco veces durante los próximos doscientos y sesenta días y el irla comprendiendo nos va dando herramientas para irnos ordenando en todos los niveles. Esa es la, 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 la idea de, 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 de esta, de esta serie de reflexiones y que nos va a dar pauta precisamente para ligarlo al último día que es hoy, porque mañana a las doce del día arranca precisamente la tercera Ceci Pactli, la primera que da arranca el Toro del Poguali. Ahí es el momento ideal para poder, poder hacer consciente esta, esta, esta cuestión y a quienes lo llevan y a quienes lo quieren llevar posteriormente, pues los invitamos precisamente a seguirnos todos los días. Estamos, este, proviendo de mucha información, imágenes, textos y también, este, oportunidad para poder interactuar, poder preguntar, poder, este, no porque tengamos todas las respuestas, pero al ser seguidores y experimentadores de la cuenta, este, pues podemos compartir nuestras experiencias, ¿no? En realidad lo que hacemos nosotros es compartir la experiencia de lo que nosotros mismos hemos vivido en carne propia a través del seguimiento de la forma en la que lo estamos compartiendo ahora. Comentaba Rolando que precisamente mañana o mañana al mediodía cumplimos 260 días exactos, o sea, un Toro del Poguali completo de haber comenzado el proyecto de Caltonac, donde comenzamos ya con este nombre y comenzando a compartir las, los posts diarios, las, las imágenes diarias, las imágenes mánticas, las imágenes del Tonali y nuestro texto y de esa manera fue la primera etapa de, de, de vivir la experiencia de este estudio. La siguiente ya vino cuando en abril, pues nos pusimos de acuerdo con Gastón precisamente para arrancar las, las, este, las lecturas diarias que ya llevamos, ya vamos casi por, estamos en el programa 96, ya estamos por muy cerca de, de llegar a los 100 programas desde que iniciamos. Entonces vamos añadiendo herramientas, vamos añadiendo datos, vamos añadiendo imágenes nuevas, vamos añadiendo comentarios, que se van sumando los unos a los otros de manera que es un, es un emprendimiento y un aprendizaje constante. Yo lo veo así, hemos bromeado incluso con, con, con la, con la cuestión de que estamos, este, dando clases todos los días, ¿no? Y lo digo con toda humildad, no, no lo digo con, con, con arrogancia, todo lo contrario, porque de alguna manera nosotros mismos vamos haciendo el ejercicio que de por sí hacíamos, de seguimiento del Tonali, pero ahora externarlo y explicarlo lo lleva a otro nivel, porque no es lo mismo que yo lo experimente en carne propia, a que lo tenga yo que explicar, a que explicar mi punto de vista, el punto de vista iconográfico, el punto de vista simbólico, a un público que aún no, 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 este, que es la primera vez que lo, que, que lo ven, ¿no? Entonces el tenerte que explicar, el tener que poner las ideas en ese orden, ha resultado un reto para nosotros, pero que es un reto que nos ha reportado muy buenas, muy buenas, este, experiencias entre nosotros mismos, aunque nosotros nos conocemos, yo conozco a Gastón, conozco a Lili, conozco a Rolando, conozco a César, pero las experiencias a las que nos ha llevado de manera individual esta cuenta, creo que no me dejarán mentir, son extraordinarias a muchos niveles, ¿no? Ya sea desde el nivel científico, matemático, este, cronontológico, de cronodistancia, o desde la cuestión del, del seguimiento del día a día, de la planeación de proyectos, o donde quiera que lo hemos, lo hemos analizado y hemos compartido hoy varias opiniones, creo que nos ha reportado resultados extraordinarios. Gastón. Sí, de hecho, la, la expresión de tomar clase, esa lo han dicho los mismos compañeros, compañeras, este, que dice, oye, la, la clase de la mañana, bueno, qué bueno que lo ve como clase, pero realmente también, ¿por qué negarlo, no? Yo creo que incluso es más fácil el, el entender, o el que se nos grave mejor, tratando de, de encontrar la semilitud, ah, es que esto va con el rumbo tal, y acuérdate que, que lo acompaña fulanito regente, etcétera, y es más fácil que si nosotros agarramos listas de, de, de signos, listas de númenes, o listas de, de iconografía, y nos empezamos a memorizar. Y vemos las imágenes. Las, las imágenes, pues yo creo que perdería también el, el sentido del interés, ¿no? Y esta, esta practicidad de, de encontrarle, también es un ejercicio mental, ¿no? Es un ejercicio de encontrar la relación, y ver de qué forma influyen, inclusive complementan de una forma muy, muy singular, y muy variada, muy, es un enriquecimiento el que nosotros, en estos casi cien días que, que, que hemos, eh, diario compartido, no hay un solo tonal igual. Eh, de hecho, aunque sean los mismos signos, los mismos números, llegamos a, a darle la vuelta a los cincuenta y dos, los primeros, y que veamos las mismas imágenes mánticas, pero con otro signo, con otro numeral, o incluso hasta datos que, como, como estos que comparte César, que este, que, que no sucedieron, ¿no? Entonces, si, si, si mañana va a ser el día central, bueno, pues entonces, que, que, que es otra sincronía también, que, que empata para la observación del inicio del tonal igual y sincroniza con el, con el, con la vuelta al sol, ¿no? Y así, y así más, dos, realmente son clases hasta para nosotros, ¿no? Yo sigo aprendiendo el maestro Rolando, de, de la interpretación de la maestra Lili, de, del tipo de iconografía que nos compartes cuando, cuando la veo renovada, no tengo que entrecerrar los ojos para ver medio qué es con, del, del original, sino que realmente lo reitero, es una facilidad, una enorme ventaja verlo así como lo estás presentando, eh, con, clarito, que, que ya puedes ver cada uno de los detalles, y entonces eso ya da más sentido, ¿no? Entonces, realmente las clases las tomamos nosotros todos. Sí, todos, todos estamos aprendiendo en el día a día, por eso hice esa, esa mención. Las clases no es que nosotros las demos, es que las estamos dando y tomando al mismo tiempo, porque esa es la experiencia de, 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 de todos los días. Claro, la estamos ligando con nuestra experiencia previa al respecto de las vueltas que hemos dado a la cuenta, pero al mismo tiempo, en cada, en cada vuelta, en cada momento que vuelves a, que vuelves a la unión coordenada, y tienes que volverlo a comentar, entonces ya traes todo lo que ya tienes en mente, y además las necesitas cosas nuevas, porque tú ya eres otra persona nueva. Tú ya también ya mutaste en ese, en ese periodo. Entonces, aquí la lectura, a diferencia de la lectura logográfica, que es decir, que tú tienes en un texto, se lo puedes dar a leer a cualquiera, y todos van a leer más o menos lo mismo, van a leer exactamente lo mismo, con puntos y comas, con pausas, con acentos, con todo lo que debe de ahí, porque el texto ya está anquilosado, está grabado, no hay otra forma de leerlo. En cambio, la imagen sí. La imagen son depósitos de significados, que inclusive en el momento en el que ese, ese, este, esos significados se quedan cortos, o ya no sabes para dónde interpretarlo, dentro del mismo contexto de la imagen, tú vas a poder completar incluso algunos, y esto puede sonar arriesgado. Lo cierto es que hemos descubierto a través de entrevistas que hemos tenido con, con personas recientemente, ciertas interpretaciones a las que llegamos de maneras distintas, o sea, por vías diferentes, pero al final las interpretaciones son las mismas. Entonces, la imagen como, como vehículo de, de significados, y como símbolo, no solamente en México, sino a nivel internacional, pues es uno de los lenguajes más poderosos, y que fueron el lenguaje de la humanidad durante cientos de miles de años. Yo me atrevo a decir eso. llevamos muy poco tiempo funcionando como humanidad con, con el, con la comunicación de, de tipo logográfico, de tipo, este, de la escritura como la, tal como la conocemos, y toda la información y el conocimiento que están volcados en imágenes es muy vasta, no solo en México, sino en todo, todo el planeta, ¿no? Entonces, en la medida en la que nos volteemos y, y, y tomemos en cuenta más a las imágenes, creo que lo he dicho ya de muchas maneras a lo largo de varios programas, este, vamos a ir entendiendo todos los niveles de, 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 todas las capas de simbolismo y de significados que tienen las imágenes. Entonces, bueno, esta es una labor que, insisto, en con cada vuelta que le damos, vamos a encontrar también nuevas conexiones, nuevos significados, y en lugar de que esto pareciera algo que se puede interpretar de manera distinta cada vez, más bien se van acumulando los, los, las palabras, los adjetivos, todos se van acumulando los, los atributos, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí me gustaría pasar, ya que estamos aquí con la, presentando la imagen de tercena, que es la que, la que nos ocupa el día de hoy, todo el marco que, que, que dimos anteriormente, era precisamente para conocer las aristas y todos los usos que le podemos dar, pero esta división en trece, que es la que domina precisamente la, la cuenta, así lo veo yo, porque nos da un matiz general, un matiz de previsión, un matiz de, de, una intencionalidad para cada uno de los conocimientos de trece días. Y al inicio de la cuenta, ¿sí? Dado que venimos de un tonalí, Matlacliwán, Jaisochit, o sea, trece flor, que ya dimos final a esa, esa trecena, que donde estaba Xutecutli, Xipetotec, recordemos que Xutecutli es el señor del calendario, es el señor del fuego, es el señor turquesa, el señor del fuego que lo arrasa todo, ¿sí? Y al arrasar todo, limpia el terreno y permite que inicie otra cuenta. Y también estaba Xipetotec, en forma de Xipetotec, ¿sí? Este ser que está vinculado precisamente a las ideas de renovación y de ciclicidad de la naturaleza. Ellos son los que cierran la trecena anterior que estamos terminando el día de hoy, para mañana dar pie a un nuevo inicio, ¿sí? Estas conexiones de los finales y los inicios son muy interesantes, ya que además, precisamente, como les digo, estamos en un tonal Xochitl, Matlacliwán, Xochitl, el último de la cuenta. La flor lo comentábamos en la mañana, es el órgano sexual de la planta, y esta flor, este producto de un proceso que se llevó a cabo de transformación y que dio un resultado precioso, algo que afloreció, dentro de esa flor está contenida la semilla que vamos a ver en Xipetotec. O sea, transitamos del final de la cuenta y del glifo, flor, que contiene la semilla, que se siembra en Xipetotec y que está incluso en el nombre del Xipetotec. La parte C, la parte C, Xipetotec, Xipetotec, es precisamente alude a esa partícula que tiene que ver con el 1, con la unidad, con la semilla que se siembra, que viene de la flor, para dar inicio a un nuevo ciclo, para buscar una vez más ese florecimiento. Entonces nos encontramos con que lo primero que nos presenta el tonalama, a nivel de las tres escenas, en esta división tan importante, es al señor Tonacatecutli. Aquí lo vemos en la escena, la imagen más grande que vemos en pantalla, es precisamente la imagen que les decía que colorea, o le da el matiz, o la intencionalidad, la temática general a los 13 días que vamos a transitar a partir de este momento. Y justamente Tonacatecutli es el señor, el nombre traducido al español, sería el señor de nuestro sustento, el señor de nuestra carne. Es esta idea primordial de un ser o de dos seres, una dualidad primigenia, primordial, eterna, que siempre estuvo ahí, que por fuerza de voluntad, él no fue creado, él ya estaba ahí, y por fuerza de voluntad dio inicio al tiempo, dio inicio a la creación. Tonacatecutli y Tonacatecutli como la pareja primordial, ¿sí? Son los que generan, esa dualidad genera otra doble dualidad, otros cuatro, que son los dioses que crean todo lo demás. Es decir, Tonacatecutli es el origen de todo, inclusive de las deidades que después les vamos a adjudicar la creación del mundo y de los seres humanos. Pero antes que todo, antes que nada, está la dualidad, que se llama Tonacatecutli y Tonacacihuatl. Hemos visto por ahí otros nombres a los que se alude a esta idea, tratando de hacerlo un solo ser a nivel conceptual, con nombres a veces que no corresponden con lo que vemos en las imágenes. Sin embargo, Tonacatecutli, también por ahí se dice que es de los dioses, pongámosle dioses, en este momento permítaseme usar el nombre, o Numen, que casi no se representan. Es decir, hay pocas representaciones en Bulto, hay pocas representaciones de él en los códices. Lo cierto es que no. Al ser precisamente la dualidad originadora de todo, la dualidad generadora, tiene una serie de advocaciones directas que vemos en todos lados, pero que al darle otro nombre creemos que estamos aludiendo a una cuestión diferente. Y no, estamos aludiendo al mismo gran concepto de la dualidad, pero manifestado de diferentes maneras. Ahorita lo vamos a ver precisamente. Vamos a ver cómo Tonacatecutli está representado de múltiples formas, con muchos nombres, a través de deidades o de números o de figuras que ya hemos visto varias veces. Nada más que no hemos hecho consciente precisamente la importancia y la emanación de dónde provienen estas fuerzas, dónde se generan, y cómo son parte primordial del mismo Tonacatecutli. Me quiero adelantar aquí un poquitín. A ver. Aquí, por ejemplo, vemos a Tonacatecutli y a Tonacacciwa. Aquí sí vemos a la dualidad primigenia en pareja. Recordemos que la dualidad, estamos hablando de una división básica, conceptualmente hablando, no sólo para el tonalpohuali, sino para las ideas generadoras, ordenadoras, cosmogónicas, en toda la filosofía y el tonalamat. Esta dualidad de la que tanto se habla, este ometekutli, omesihuat, este tonacatecutli, tonacacihuat, representan a la dualidad primordial, a la dualidad principal. Y todo va a estar siempre dividido en dos. Todo siempre va a estar dividido en una dualidad representada de manera gráfica por masculino y femenino. Todo va a estar dividido en este equilibrio de fuerzas, femenino y masculino, y que a la hora de unirse van a crear una sinergia y un movimiento perpetuo que es la vida misma. Esta idea primigenia, esta idea primordial, está representada en tonacatecutli, el señor de esta trecena. O sea, no es fortuito, evidentemente, y creo que es bastante lógico, ver por qué tonacatecutli es el primero de los señores que aparece al inicio de la cuenta por trecenas. Él es el señor de la primera trecena. Él tiene atributos muy especiales. Tiene los punzones del hueso y de espina de maguey en la mano. Elementos primordiales para el autosacrificio y para el trabajo que propone el trono al Pohuali a nivel del ser humano. También tiene el tecpatl de obsidiana de sacrificio y tiene un copal shikipili, tiene esta bolsa de copal. Aquí está involucrada también el sacrificio y la ritualidad en este, en este, en como armas o como elementos que porta tonacatecutli. Pero además hay una condición importante que hay que mencionar. Él es un dios ignio, es un dios del ámbito solar, por ponerle alguna, alguna, algún epíteto. Está pintado de amarillo con rojo, lo cual lo relaciona con todas las deidades ignias, ahorita lo vamos a ver. Pero tiene una posición muy particular que solamente tiene él a lo largo de todos los patrones que nos vamos a encontrar en las veinte trecenas que siguen, que es esta posición de parto, esta posición de piernas abiertas, donde su torso está girado hacia un lado, incluso vemos el perfil de la persona, tanto en su torso como en su cabeza, y sus brazos están aquí así en la parte, en la parte lateral, pero las piernas están abiertas y se están mostrando de frente. Y en medio de las piernas hay un cofre, un cofre de joyas, un cofre de, podríamos decirlo, de tesoro, ¿sí? En esta posición, cuando ya hemos estudiado esta posición a lo largo de la, de los amosti, su repetición, su ocurrencia, ¿dónde, dónde sucede esta, esta posición? Sucede en las escenas que tienen que ver con la generación y con la sexualidad, y por lo tanto con la creación, la creación de algo. En este caso Tonacatecuti nos está diciendo que se está creando algo, se está gestando algo. Él es al mismo tiempo hombre y mujer, porque está en esa posición que solamente la tienen las leidades femeninas. Entonces él está englobando en la misma imagen dos ideas, la engendradora y la generadora. Fuerzas que tienen que ir juntas necesariamente para poder engendrar y crear algo, para poder dar como resultado algo, que en este caso pues estamos generando aquí que es una nueva cuenta, un nuevo ciclo. Eso es lo interesante. Y también me gustaría hacerles mención de, hablando de generación y hablando de sexualidad y de esta dicotomía, de esta dualidad que está presente a través de la sexualidad, vemos como acompañante, en este caso no a una deidad, como ya estábamos acostumbrados a ver en las otras tres escenas, que siguen, sino a una pareja, ¿sí? De sexo indiferenciado, pero que están unidos por sus pies, sus manos y lo que podía ser sus lenguas a través de este tecpat de color totalmente rojo. Hemos visto como el tecpat tiene rojo, la parte que penetra, la parte que se que se llena de sangre al penetrar, al cortar. En este caso vemos a las dos bocas unidas por un mismo tecpat que está todo él de color rojo. Es decir, ellos están unidos a ese nivel a través de ese tecpat que está penetrando a los dos. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, esa fuerza primigenia que se está gestando ahí de dos seres distintos, diferenciados, pero unidos de varias maneras gráficamente, alude justamente a esta dualidad cuando opera a nivel humano. Sabemos que a través del sexo es como podemos clonarnos, como podemos reproducirnos. Esta fuerza primigenia, creativa, sexual, creadora y generadora de todo, están presentes tanto en la imagen de Tona Catecucli como en la otra imagen de espejo que la acompaña, que si me permiten, yo sostengo que esta imagen está sucediendo dentro de este templo. Recordemos que esta es una lectura global. Aquí estamos leyendo la imagen completa. No estamos leyendo elementos aislados. A veces aludimos a los elementos de manera aislada para describirlos gráficamente y poder ver qué juegan, qué papel juegan dentro de la escena. Pero aquí definitivamente esta pareja que están llevando a cabo este acto, esta ritualidad, le están llevando a cabo dentro de esta casa y que es muy elocuente porque es una casa que está arrojando humo. Es una casa donde hay calor, se está generando calor y que vemos en la parte de abajo de la casa. En lugar de llamas o en lugar de algo que la caliente, vemos una serpiente de coronillo. Sabemos que en muchas escenas, de manera a veces bastante explícita, está relacionado también con el calor sexual, con la pasión sexual. Aquí lo vemos perfectamente también este representado en un contexto que puede ser eso. Y que entonces esta serpiente, vamos a decirlo así, está calentando la la casa, está calentando el ambiente y por eso esta casa está aventando humo y está aventando estos flujos de vapor que también comparte como parte, como elemento gráfico en los, en los, este, temazcales. Entonces, para mí, la escena que propicia este Tonacatecutli, el acto que propicia Tonacatecutli, que es un acto creativo, un acto generador, está ocurriendo aquí a través de estas dos personitas a nivel humano, dentro de este Cali, que está arrojando emanaciones de fuego y de humo nocturno. Y por lo tanto, primigenios. ¿Rolando? Pues, en primer lugar, sí, es una imagen muy poderosa la de Tonacatecutli, una de las deidades más bellamente representadas en estas imágenes de Tresena. Su diente, ese prominente que tiene ahí en la boca, indica su vejez. Es, es un, es un, es el, el dios más viejo de todos los dioses. Este dios tan integrado, es el dios más viejo de todo. También ahí, por, en esa mano derecha, está sosteniendo una rama de axóyatl, que es un pino, es un pino aromático. El, el, el axóyatl, conocido por acá, en el altiplano como el oyamel, no es un, un árbol que, cuya madera sirva para construir muebles y eso, porque es una madera, una madera muy suave y es una madera, eh, altamente combustible. Es un, un, una madera que se utiliza para actos rituales, para prenderle fuego y desprender estos olores aromáticos. Entonces, en este inicio de, de la cuenta completa del, del, del Tonalpohuali, estamos viendo que, que, que el, que el, digamos, el señor materia, el señor tona, porque en realidad lo que, lo que tenemos ahí es que el, el señor tonacatecutli es el señor tona, es, 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 esa, eh, irradiación primigenia, pues, está ahí, tiene, tiene el cofre, está poniendo a nuestra disposición, eh, el gran tesoro, ese petlacali que tiene entre sus piernas, pues, sí, es lo, es lo que nosotros podemos tener, pero sí nos está diciendo claramente qué es lo que requerimos para obtener esa, eh, eh, esa dádiva. También en la parte de abajo vemos esa ofrenda de tamales que la hemos encontrado infinitamente en, en los pronósticos y que es el, precisamente, recordando que el maíz, hagamos rápidamente la cadena, recordando que el maíz es un, es una planta prácticamente creada por el ser humano, es una planta desarrollada, el maíz no puede existir en la naturaleza, si ustedes siembran una planta de maíz y no la tienen, se muere, porque el, el, el maíz y el ser humano eh, viven a través de una simbiosis y bueno, es, es un ser depurado, está perfectamente comprobado que a través de, de muchos, eh, muchas generaciones se fue depurando este producto hasta que hoy es el cereal que sostiene prácticamente a la humanidad, el cereal más cultivado del mundo. Bueno, un producto de ese cereal, ¿sí? Está ahí, es una ofrenda, quiere decir que tenemos que, que, que entregar para poder tener lo que tonacateculti tiene ahí en esa posición de parto, lo que está pariendo. Eso es precisamente lo que nos, lo que nos tiene que motivar en esta, en esta trecena, ¿no? Empezar con el sustrato, porque también tenemos ahí a cipacli, nada menos que en cipacli, uno cipacli, y cipacli, pues recordemos que es el, el monstruo de la tierra, es la tierra, es el sustrato, tenemos ahí el sustrato. Si eso lo sumamos a esa pareja que está también en una actitud eh, muy creativa, muy abstracta, pero, pero es a la vez creativa, eh, como bien decías, es casi, casi hasta, hasta erótica, esa, esa, esa composición con el tecpatl en color rojo, muy interesante. Por cierto, también cabe mencionar que el tecpatl que tiene eh, tonacatecúctli en la mano es negro, ¿no? Eso, eso también es muy importante, le da un carácter muy peculiar. Entonces, bueno, como también vemos esos flujos que salen de la casa, tienen incluso por ahí los ojos estelares, ¿no? Son flujos nocturnos, es un calor que tiene esa oscuridad, que está reforzada con la serpiente, que a través de las pláticas eh, matutinas, hemos eh, eh, tratado también de quitar esa mala imagen que tenemos en nuestra cultura de la serpiente, la serpiente en el contexto de los pueblos de Anáhuac, era un ser divino, era un ser de buen augurio, no tiene nada que ver con lo malo ni lo negativo, pero en este caso una serpiente que está de color rojo, si tiene que, tiene mucha relación con, con ese flujo de instintos, que está ahí representado en toda esta composición. Entonces, obviamente, por ser la trecena inicial, por ser la trecena que abre este proceso, que vale la pena enfatizarlo, es el proceso más natural del ser humano, puesto que más o menos el periodo de, de donde estadísticamente se llevan a cabo los partos naturales, ¿no? Los partos que por desarrollo natural el ser humano sale, son doscientos setenta y tres días, partiendo de una cuenta completa más trece. Esto quiere decir que el proceso más, el, 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 el periodo más natural que podemos tener los seres humanos para desarrollar algo, para desarrollar cualquier procedimiento, sustrato, pues es ese, es el que mejor conocemos, es el que mejor está a nuestra medida. Entonces, lo que nos están invitando aquí es, mira, aquí está el sustrato, aquí está esa irradiación primigenia, que es la base de todo lo que necesitas, ese tonalcatecútli, es el señor de nuestra carne, se convierte en la sangre, se convierte en todo, pero para poder desarrollarlo, pues vamos a tener que seguir con toda disciplina, lo que nos, lo que nos va a enseñar el, el tonalcóhuali en los siguientes doscientos sesenta días, a partir de mañana. Así es, precisamente estas ideas generadoras, e iniciadoras de todo, están presentes también a través de, de la idea sexual que les mencionaba, y creativa, por lo tanto, en la imagen donde tonalcatecútli, también es, además, el patrón del glifosipactli. O sea, es la única vez que se va a repetir esta condición, en la que el mismo patrón corresponde a la trecena, y al, bueno, no, no es la única, pero es una de las pocas, y por cierto, casi siempre son números ígneos, números solares. Tonalcatecútli, que sabemos que es el, 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 el principal de todos ellos, aquí también es el patrón del primer signo, el signo sipáctil, y también arranca la cuenta, y vemos como la parte de arriba, hay una escena nuevamente, aquí siempre, de manera más explícita, la sexualidad, la dualidad, hombre y mujer, creando bajo esa manta, esa manta enjollada, esa manta que los une, no vemos qué es lo que está pasando debajo de la manta, pero lo podemos intuir, y es una manta enjollada, una manta preciosa, es un acto creativo, un acto bello, un acto sagrado, que está presidido por, nada más y nada menos que por tonalcatecútli, el señor que da inicio a todo, que nos da nuestra carnalidad, que nos da nuestra fisicalidad, es el patrón, el señor de nuestra carne, de nuestro sustento. Aquí también a través de esta imagen podemos reforzar lo que les mencionaba en esta imagen anterior, ¿sí? Estas ideas están siempre implicadas alrededor de tonalcatecútli, esta cuestión dual, esta cuestión sexual, esta construcción creativa, iniciadora y generadora, que aquí también vemos de nueva cuenta, donde sí vemos a los dos númenes separados, en su aspecto femenino y masculino, y que en medio de ellos están llevando a cabo un acto de creación. Vemos esta vasija que está en medio de ellos y del cual están naciendo un personaje, están naciendo un ser humano, el ser humano, ¿sí? Entonces, muy importante ponerlo aquí en cuenta, porque si bien el hecho de que no aparezca la dualidad, no quiere decir que no aparezca y que no estén ahí los dos, las dos influencias masculinas y femeninas siempre en equilibrio. Vamos a ver también cómo mencionábamos hace rato, tonalcatecútli y tonalcatecíhuac, como las deidades primordiales, como los númenes primigenios, le dan vida y origen a todos otros seres que son más bien emanaciones de ellos. Es decir, tonalcatecútli lo podemos ver manifestado de múltiples maneras. Yo les podría decir que hemos registrado más de unos 30 nombres diferentes, entre nombres calendáricos y nombres descriptivos, para tonalcatecútli. Y aquí me gustaría mencionar solamente algunos para que veamos cómo tonalcatecútli está presente siempre a través de sus emanaciones. Tonalcatecútli, huehueteotl y sintetl, si analizamos su mitología, si analizamos su función dentro de las tradiciones, no fueron creados. Al ser parte de tonalcatecútli ya eran. Es el germen de todo, el principio de todo. Y vean a qué números tenemos como emanaciones directas de tonalcatecútli. Es decir, que no fueron creados, sino que ya estaban allí como esencia. Tenemos a tonalcatecútli, que es el sol. Tenemos a chutecútli, que es el fuego, el señor de la cuenta calendárica, el señor turquesa, el que lo arrasa todo. Y el fuego purificador, y el fuego de la juventud, el fuego de la voluntad. Tenemos a huehueteotl, otra famosa vocación de tonalcatecútli, que es ahí sí, estamos hablando exclusivamente o de manera muy enfática de la cuestión de esta deidad antigua, de esta deidad primigenia, el huehueteotl, el dios viejo, el numen más antiguo, que también es el fuego, pero en su versión precisamente de su versión de adulto, de viejo. Y luego tenemos a cinteotl, que es la esencia del maíz. Y yo diría que la esencia en sí del mundo vegetal, para ampliar un poco más, a través de cinteotl. Es decir, tonalcatecútli, su fuerza generadora, sus emanaciones y la forma en la que se concibe, sabemos que abarca todas estas ideas, todos estos conceptos, que están contenidos y que están representados a través de muchas imágenes, pero que lo contienen a él por ser emanaciones de él mismo. Esto no es tan difícil como suena. Si vamos estudiando uno por uno, cuáles son sus características, cómo se relacionan entre sí, y vamos viendo qué atributos portan, qué cuestiones se repiten en cada uno de ellos. Por eso hay que atender y poner mucha atención a los datos gráficos, a los colores, a sus adornos, a sus penachos, a sus tocados, a sus maquillajes, a qué portan en las manos, qué acción están llevando a cabo. Todo esto son partes, son lecturas diferentes o datos que se van añadiendo. Nos van diciendo no solamente cuál es la función de ese numen, sino con cuáles otros está relacionado y con cuáles está hermanado. Obviamente aquí es muy poco tiempo para podernos adentrar en esa cuestión tan importante y tan interesante, pero sí es importante mencionar que tonalcatecútli, a pesar de que aparece muy poco, en realidad aparece mucho. Lo que pasa es que estamos hablando de distintos aspectos del mismo ente, de la misma emanación. Y en el caso de tonalcatecútli, pues son todas las que tienen que ver con la vida, con el sustento, con el alimento y con el fuego, con el fuego y con la dualidad primigenia. Todas esas son las ideas que están alrededor de tonalcatecútli y todas sus emanaciones. Entonces, decíamos también que tonalcatecútli, como aparece aquí, está involucrando a los dos, a tonalcatecútli y tonalcatecútli. Bueno, pues tonalcatecútli también tiene precisamente distintas formas de ser representada. Y hay quien dijo por ahí, es que no aparece casi en ningún lado, si tonalcatecútli no aparece, tonalcatecútli menos. No es cierto, ahí la vemos. Estas son todas ellas emanaciones o advocaciones de tonalcatecútli en forma de números que sí conocemos bastante bien y que los hemos visto todo el tiempo. Citlalinicue, Chalchutlicue, Sinteot, digo, Tlazolteot, Xochiquetzal. Todas ellas son emanaciones directas de la señora tonalcatecútli. De esta señora que es la parte femenina, la mitad femenina de la fuerza primigenia generadora y que da origen a todo. Entonces aquí vemos como otra de las maneras en las que de forma, digamos, simbólica, de forma velada, está contenida toda esta información en una sola imagen. Es decir, todas estas cuatro que vemos acá y todos estos cuatro que vemos acá están contenidos en la idea y en la esencia de tonalcatecútli. Entonces ese es el nivel de, 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 precisamente de, de, de comprensión que debemos tener claro a la hora de que estamos hablando de una, de un mumen, de una deidad o de una lectura. Todo eso está involucrado en ese momento, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo a lo largo de los 260 días que vienen, cómo los atributos se van repitiendo, se van reiterando, se van compartiendo, se van combinando de distintas formas para no perder el hilo conductor de la narración. Esto es lo importante. Y a través de la trecena que estamos viendo en pantalla, pues el hilo conductor evidentemente va a ser el señor Donacatecútli, como el gran tema que nos va a ocupar y que nos va también a dar para reflexionar durante los próximos días. decíamos que están ligado a, a todas las deidades que son solares e ígneas, y otra de sus manifestaciones, aquí puestas en, en pareja, la quería, lo quería poner aquí para, para hacerlo más enfático. Otra de las emanaciones más importantes de Donacatecútli es el fuego, que ya vimos que es el fuego que lo arrasa todo, el fuego que purifica, el fuego que quema, el fuego que consume, ¿sí? Y ese fuego, esa fuerza ígnea, están representados también con emanaciones directas de Donacatecútli y Donacatecútli, a través de Chuttecútli y Chantico, que se reparten todos los temas alrededor del fuego. El fuego como elemento, ¿sí? Como, como, como fuerza, como manifestación de esta fuerza calórica, esta fuerza dual calórica que arrasa, que quema, que calienta y que también crea nuestros alimentos. Por eso el fuego se divide en estos dos ámbitos, masculino y femenino. Porque tiene un montón de usos y una serie de aplicaciones y de conocimiento, y que si lo sabemos utilizar de manera correcta el fuego, nos puede ser muy útil, ¿no? Tanto para destruir como para construir. Vemos también a esta otra pareja. ¿Sí, Gastón? Sí, yo creo que ya es, este, muy evidente, no podía ser de otra forma el, el, el juntar tanto los números y las representaciones de, del inicio. Y lo relevante y lo que tenemos que apuntar es que esto, esto rojo, que es el tona, este es, es, es prácticamente el simbolismo, ¿no? De, del rumbo del oriente, el de la energía, la luna, la energía primigenia, realmente es, y, y, y tal vez por eso, el tecpa que vemos ahí es totalmente rojo, porque, pues, viene impregnado de esa energía, ¿no? El tecpa que es, que de una forma única, el, lo tenemos ahí, bien representado, no, no vamos a ver el tecpa, espero no equivocarme, en ninguna otra de todas las láminas, este, más que aquí, en, en color rojo, bien, bien tonado, y, y, y bueno, el, hay, hay que también estudiar un poquito la etimología del tona, el tona, esa, esa radiación, ese, esa vibración, que es la materia prima de lo existente, inclusive antes del viento, antes de, de cualquier otro elemento, es, es esa chispa de energía primigenia, que obviamente, a partir de ahí, todo se crea, ¿no? Inclusive los, los, los llamados dioses, ¿no? El, el hecho de que nosotros mismos también vengamos de ahí, de esa, de esa chispa de conciencia, y que venga muy vinculado al calor de, de, del sol, de tonatio, de, que es prácticamente el, el mayor irradiador de, de tona, pues es, es, es también para considerarlo el porqué en esta casa también viene el calor, el, el, el vapor, ¿no? El, el hecho de que nosotros tengamos todos estos elementos en este inicio, porque no es una trecena cualquiera, es el inicio del tonalpohuali, es el inicio de un ciclo que prácticamente viene muy ligado, como ya se dijo, al ciclo de gestación, pues es prácticamente oportunidad en nosotros poder emprender algo nuevo y tener toda la energía a nuestro favor, todo esto, esta radiación que hay en el ambiente, que está, no tan solo en el día, sino también en la noche, y que nos, y que nos va a acompañar, va a impregnar también de, de, de esa, esa motricidad, o esa pulsión que se requiere para iniciar algo, ¿no? El, el hecho de que para mañana tengamos el signo Cipactli, y, y, y el signo que por excelencia es prácticamente lo más antiguo, lo, lo, lo primigenio, lo, lo, el inicio, el inicio, junto con todos estos acompañantes y números, y el significado que estamos observando aquí, es el tiempo propicio para iniciar algo, no, no tan pasajero, es algo similar a los dos ciento sesenta días que vamos a iniciar, ¿no? Algo, algo considerablemente grande. Así es, Gastón, me gustaría escuchar a la maestra Lili, su opinión acerca de Tonacatecutli, de la escena de Tresena, y de todas las ideas de la dualidad que estamos compartiendo. Bueno, Tonacatecutli es, como su nombre lo dice, el señor de nuestra carne, él está en todo lo que se manifiesta, pues en este espacio-tiempo, sobre la tierra, ¿no? Llámese, en el mundo animal, en el mundo vegetal, mineral, incluso, en el mundo espiritual, si nos concebimos con ese receptáculo, en donde la esencia divina está depositada. Cuando ingerimos un fruto, ya sea vegetal, animal, fungio, protista, pues nos acercamos al suelo, a la lluvia, al sol, nos ponemos en contacto con la tierra, y también, pues ahí, nos ponemos en contacto con Tonacatecutli. Nos nutrimos, y sentimos la vida verdadera, nos enraizamos. Entonces, el señor de nuestra carne, y por eso los tamales que están ahí en esa vasija tan preciosa, pues nos recuerdan esa, ese numen que es parte del que es el maíz, y que es nuestro sustento, y además, en la mitología de esta tierra, pues es nuestro hermano. Y esa caja que tiene entre sus piernas, en esa posición de parir, me recuerda a un, una, como le llama, este, mi curso, bueno, un disfrazismo, disfrazismo, que dice, intocli, impetlacali, la caja, la petaca, y dice López Osteen que significan los secretos, y que aluden también, en sentido metafórico, al inframundo, donde recibían los antepasados, donde está también toda la información contenida, a donde fue Quetzalcóatl, a través de esos huesos con los que nos crea, ¿no? Con los que crea esta humanidad, también representa, en sentido metafórico, junto con ese cali que está ahí, pues, el monte sagrado, la cueva, el gran útero, en donde se genera todo, de donde sale todo lo que podemos imaginar o pensar, esa riqueza, ese conocimiento está contenido ahí. Y nos recuerda esta, estas imágenes en esta trecena, todo lo que somos, somos energía, de todo tipo, porque todos los númenes que se van a desglosar a lo largo de, de esta cuenta, pues, parten de ese señor Tonacatecucli, y de esa señora Tonacatecucli, ¿no? Entonces, yo quiero compartirles un pensamiento para esta trecena, que sería así, y que tiene que ver con, con lo que vamos a, a desarrollar, ¿no? En este, es tiempo de poner en marcha con fuerza, determinación, y persistencia, proyectos, tiempo de convertir las ideas en realidad, con un pensamiento que no admita limitación. Entonces, también hice un pequeño conjuro para, para este inicio, con esta trecena, y es el siguiente. Yo existo, yo soy el fruto suculento y vivificante, el sueño lúcido, la semilla potenciada que al germinar transforma y embellece este espacio-tiempo. Entonces, si el señor Tonacatecucli es el creador de todo, también de nosotros, pues recordemos que así como el mar tiene muchas gotas y contiene inmensidad de gotas, así una gota solita del mar contiene esa gran inmensidad, ¿no? Entonces, nosotros somos esa gotita, este pedacito de carne de Tonacatecucli, y la grandeza de él también está depositada en nosotros. Permitámonos hacerla florecer, que surja, y que, y además que conquiste y que atraiga a todos los demás, porque recordemos que somos ahorita todavía flores, ¿no? Y las flores, como dijo Rolando, pues son encantadoras. Encantadoras, claro que sí, encantan. Sí, ciertamente el sustento y la carne están bien presentes. La carnalidad, ahí está presente a través de las imágenes del, de las parejas, llevando a cabo el acto de creación máximo del ser humano. Y entre sus piernas también, aparte de joyas, también tiene la ofrenda del maíz. Otra de las emanaciones, precisamente, de Tonacatecucli, emanaciones directas, ¿sí? De su ámbito de influencia, son Sinteot y Chikomecóatl. Esta pareja que encarnan precisamente al maíz y todo su proceso, todo el proceso del maíz, todas las ideas alrededor del maíz, como grano, como alimento, como, como creación, como hermano del ser humano, están presentes a través de Sinteot y Chikomecóatl. Emanaciones también directas de Tonacatecucli y Tonacacíbat. Otra de las ideas que también nos, nos remiten a la parte sexual es Agüiateot. Esta figura, este, esta piel de venado doble que está representando ahí y que contiene encima de su cuerpo, están acomodados a todo lo largo de su, de su, de su cuerpo, los veinte glifos del Tonalpohuali. También nos habla de una fisicalidad, de una corporalidad, de una cuestión que alude al cuerpo, que alude a la carne, que alude a la materia y al ser humano, desde el aspecto de las emociones y de los instintos. Este es el señor de el gozo, el señor del placer, Agüiateot. Es interesante, tiene, tiene elementos de Xochipilli en su cara, lo cual lo convierte precisamente en una deidad vinculada a las flores y por lo tanto al sexo y por lo tanto a todas estas ideas de belleza, de seducción, de creación, de donde están involucrados Xochiquetzal y Xochipilli, que también son dos deidades que aluden a la juventud y aluden a la sexualidad. Están presentes aquí a través de esta, de esta, de esta imagen, que además, insisto, contiene a todos los veinte glifos, es decir, todas las cuestiones que están aquí colocadas a través de los glifos, tienen que ver con esta, con esta, con este cuerpo que está representado aquí, en el cuerpo de este venado, con esta cara de Xochipilli, de Maguit Xochitl. ¿Qué opinan, amigos? Otra manifestación de Tonacate Kukli. Así es, toda, porque si te das cuenta, son esencialidades, lo que, lo que comentaba ahora hace un momento Lili, efectivamente somos eso porque precisamente es el, es la materia prima de, de lo que está hecho, es, es hasta cierto punto abstracto, es totalmente creador, es un, es un ente creacional, porque está en la base, está en el principio. Otra, otra cuestión muy importante, porque finalmente, recordemos que todas las trecenas se nombran añadiendo el número. En este caso tenemos C, Xipaki, ¿no? En este, en este caso, tenemos un doble principio, ¿no? Xipaki es el signo uno, el C es el número uno, entonces estamos realmente en el principio, principio de todo. Solamente hay una ocasión en la que es, es Xipaki y el uno hace, hacen cruce y es en el día de mañana a partir de las doce del día. Así que efectivamente tenemos a ese, ese zen que también se representa a veces por la semilla, por ese sinteto, tenemos todo es principio, todo es esencialidades. Finalmente también ese, los impulsos naturales, los impulsos sexuales también tienen que ver con, con, con tonacatecustri, porque, porque vienen de esa irradiación primigenia. Entonces aquí, por ejemplo, ya que lo vemos completamente representado, no, no solamente a él, sino enfundado en la piel del venado, que es la que le da sentido al tiempo, pues ya tenemos el mensaje completo, ¿no? Tenemos incluso ahí la representación del tonalámaton con, con algunos de los signos para ejemplificarnos que es el, como, como, como dice el libro Ana Díaz, es el cuerpo del tiempo, ¿no? Entonces, creo que estamos en, en ese momento en el que tenemos la materia, la masa. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa masa? Es algo que vale la pena aquí mencionar, que en las imágenes de pronóstico vamos a tener esa disyuntiva ya muy pronto, por eso será muy interesante que, que, que nos acompañen, porque precisamente la imagen que vamos a tener mañana es una imagen de apertura, una imagen de las más extraordinarias en, en el tonalámaton, que es la imagen de este danzante sobre el agua. Pero, inmediatamente después, vamos a tener que entrar a, a la, al momento de decisión, que es el momento de, de entrar, si ustedes pueden ver ahí exactamente, ahí van a ver ese cruce de caminos, que es el día Ejecatl, ese día va a llegar el, nos están pidiendo, fíjense, ahí tenemos las dos serpientes rojas, tenemos también el símbolo de la muerte ahí, para indicarnos que es el momento de tomar ahí una decisión de vida o muerte, y en el tercer tonalí que ven ahí, pues, es emprender el camino, empezar a transitar ya por esta nueva cuenta, con la decisión tomada, con el ritual bien comenzado. Entonces, yo quiero enfatizar esto, porque creo que es este momento, que estamos todavía en Matlaki, Wajie y Xochitl, que tenemos ya el descenso del Quetzal, sí, es un, es un buen instante para ponernos a pensar en qué vamos a utilizar el, estos doscientos y sesenta días que vienen. Yo, yo los invitaría y los exhortaría a que sí, sí, sí lo pensemos y, 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 y le apostemos. Hagamos la prueba, ¿no? No, no vamos a perder nada por, por, por hacer ese intento, y quienes lo hemos vivido podemos decir que sí, que es bastante real. Esos doscientos y sesenta días, al ser un periodo tan natural, sí te lleva de una manera, a veces ya casi te conduce hacia eso que, que, que tú te fijas en la mente. Entonces, creo que es un buen momento para pensar, mañana hacer el ritual que vemos ahí, es un ritual casi onírico, ese, un sacerdote de Quetzalcóatl, perfectamente ataviado, danzando sobre el agua, una imagen totalmente onírica, y después esa decisión, bueno, lleguemos bien preparados a ese momento de decisión y apliquémoslo. Creo que la mejor forma de, de comenzar a, a saber para dónde va esta enseñanza que nos dejaron, es precisamente ya apostarle vida y decir, bueno, ok, ¿qué es lo que voy a hacer en estos doscientos y sesenta días? Tomo la decisión y lo hago. Y ustedes verán el resultado, si van aplicando esta serie de conocimientos que van a ver ahí en las imágenes mánticas todos los días, ¿no? Esa sería como que mi principal exhorto a, a vivir este momento que realmente es muy importante, es un momento heredado que en el pasado se ya ha llegado muchas veces a este final de cuenta, pero hoy nos toca a nosotros, somos la generación que hoy tiene que defender esta cuenta, tiene que llevarla a la práctica para que esa cuenta se mantenga viva, porque eso sí, la única forma de que esta cuenta siga existiendo en la realidad, es que la practiquemos, ¿no? Entonces para mí eso sería, ¿quieres, quieres tener ese contacto con el antepasado? Sigamos la cuenta y vivámosla cada tonali de los doscientos y sesenta que viene. Micro. Así, así es. Insisto precisamente en que aquí están contenidos a través de cada una de las reflexiones del tonali y todos los temas, los múltiples temas que se van sumando alrededor de cada, de cada interpretación, pues prácticamente abarcas todo tipo de temas. Hemos hablado de salud, hemos hablado de, digo, no somos expertos en ninguno de esos temas, pero sabemos cómo se relacionan entre sí esas, esas materias, esas, esas áreas de estudio, de conocimiento, como la medicina, la ritualidad, este, la misma concepción del tiempo, una serie de ideas que están contenidas en todos estos datos que vamos analizando y que nos ponen a platicar de prácticamente todo, ¿no? Sí, porque hemos, hemos revisado temas tan, tan distintos como, como la, la, la embriaguez, hasta la cuestión de, 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 del sexo sagrado. Hemos hablado de muchísimas cosas. Todo está ahí porque todo está relacionado a través de las ideas que están contenidas en las imágenes. O sea, si pudiéramos hacer una categoría de las categorías y analizar y y describir como por grupos de, 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 de cualidades y de, y de atributos, podríamos ir incluso reduciendo a muy pocos los temas básicos que están contenidos aquí, como los valores primordiales, ¿sí? Porque todo lo demás son expresiones de esas, de esas ideas, todas las posibilidades están contenidas en los 260 tonalides, ¿no? Yo lo veo así. Por eso es que los tonalides también dan nombre a todo. La planta tiene el nombre Ome Xochit, este, el pulque se llama Ome Tostli, Quetzalcóatl se llama Seacatl, este, desde un, desde un numen, un concepto, un puesto, este, social, eh, o gubernamental dentro de la sociedad, sacerdotal incluso, este, un objeto de, creado por el hombre, un animal y una planta, todos tienen nombres calendáricos. Todos tienen relación con una de las coordenadas que vemos aquí. Hemos visto cómo incluso hay nombres calendáricos que no nombran a una sola cosa, nombran a varias. El, el, la, la coordenada calendárica Ome Acate, que la conocemos como el nombre calendárico de Tezcatlipoca, a también, también aparece en otros, en otras deidades, particularmente en tonacatecuchi. Entonces vemos como una misma, una misma coordenada, un mismo tonali, ¿sí? Cada cuadrito, por eso es que va teniendo diferentes interpretaciones, porque vamos entendiendo de qué forma se involucra esta, esta, esta secuencia a todos los niveles, ¿no? O sea, yo, yo lo veo así y a menos así es como opera ya a nivel de mi, de mi, las formas en las que yo conecto la información, tiene que ver con esta estructura que está contemplada y está contenida en este, en este tablero, ¿no? Sí, sí, sin duda es la mejor manera de, de seguir esta cuenta, es con este formato en particular, porque existen otros por ahí que también nos pueden servir para llevar la cuenta. Mientras tengamos los 20 signos a la vista, podemos seguir una cuenta. ¿Sí? Poniendo atención. Pero este, 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 este formato en particular te hace que tengas mucha más información de manera contenida, de manera, este, encapsulada en cada uno de los tonalís, ¿no? Entonces, esta es la idea, ir pudiendo hacer esta, este experimento de manera cotidiana, de manera diaria, para que nos vayamos imbuyendo y metiendo en los temas que están, que sabemos que están aquí dentro, ¿no? Aquí hay ecología, aquí hay psicología, aquí hay filosofía, aquí hay espiritualidad, aquí hay ritualidad, aquí hay esfuerzo, aquí hay guerrero, aquí hay todo. Todos esos arquetipos que, 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 que utilizamos para, para crearnos una, una estructura mental, para aprender el, 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 la realidad y para poderla entender y explicar, están aquí. Esas son las categorías que necesitamos para seguir avanzando en la comprensión de las culturas, las culturas, este, que compartían este conocimiento. ¿Algún comentario? Pues muy completo en el, el análisis, Gerardo, muy completo, este, y a pesar de eso, pues, nos, nos podemos estar platicando muchísimo más, porque se conectan, ¿no? Hablamos ahorita de un inicio, pero, eh, todo, todo viene entramado, ¿no? Todo viene conectado, y, 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 y si hablamos de cada uno de los númenes o acompañantes que, que acabamos de citar, pues, vemos que también se repiten, a veces están en la noche, a veces están como acompañantes del numeral, a veces como del signo, y así no terminaríamos, así la, la vuelta de los trescientos, de los doscientos sesenta, con la base del trece, pues, estaría dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Con esta complementariedad de la que hablamos, en donde los, los mismos signos, eh, no se cargan hacia un lado, hacia un rumbo, hacia una vocación, sino, eh, equilibra bastante, ¿no? Es de, por decir algo, los, los elementos de, de fuego a veces vienen acompañados con agua, viceversa, y vienen las combinaciones que, que nos hacen entender y observar más de cerca cada uno de estos, de, de estas, eh, personificaciones, ¿no? De las, de la armonía que hay en todo ello. Así es. Entonces, este, pues, invitarlos a que a partir de mañana, no, lo hacemos, a veces de una manera más amena, que unos cuarenta minutos aproximadamente, a veces nos llevamos un poquito más, pero, pues, a las cinco cuarenta y cinco, pues, eh, diario como una, una ofrenda y como una invitación a que ustedes también se suban al tren, a que nos puedan acompañar. Si gustan ustedes por Zoom, lo pueden hacer, y si no, por Facebook, también, pues, ahí, ahí está para, este, para iniciar, iniciar todos juntos, utilizar esa, esa masa crítica, ese subconsciente colectivo, y entre más personas nosotros podamos unirnos, pues, vemos que, que se refuerza, que, que funciona y fluye más favorablemente para todos. Así es, ya están todos invitados, y aquí vemos a Tezcatlipoca, precisamente, portando los emblemas y los veinte glifos del don Alpoguali. Tezcatlipoca, que representa, no sé, no sé de qué manera, bueno, ponerlo en pocas palabras, pero representa el azar, lo impredecible, lo oscuro, lo, la noche, la noche, la noche en sí es, es, esta escatlipoca, y todo lo oscuro, y todo lo que se puede relacionar alrededor de esas ideas, y el hecho de que él sea también el señor del tiempo en esta, en esta imagen, nos habla de esa parte azarosa, fortuita, que también tenemos que tomar en cuenta a la hora de, de, de hablar, de adivinar, o de predecir, o de pronosticar. Siempre debemos tener en cuenta el azar, ¿cierto, Runo? Así es, sí, 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 así es. Creo que una de las, de las cuestiones más interesantes del, del don Alpoguali, es que precisamente considera dos cuestiones, una parte es totalmente abstracta, los números, otra parte contiene veinte signos que representan diferentes cosas, que tienen una gran profundidad, pero también siempre se nos está poniendo por delante el hecho de que hay un montón de factores que tienen dos cualidades, una, son difíciles de, de, de comprender, de entender su ciclicidad, están en la oscuridad, pero creo que sí se nos proveen las herramientas necesarias para por lo menos tratar de, de, de comprender hacia dónde se mueve ese Tezcatipoca y poder vivir y existir y realizar y hacer cosas a pesar de que puede, puede parecernos demasiado impredecible. Si nos damos cuenta en esta estupenda imagen de, de, de la Mochtiborgia, tenemos además de que a Tezcatipoca con todos los, los signos, los veinte signos por todo su cuerpo, lo tenemos una vez más armado como guerrero, lo cual también nos propone una actitud de vida permanente, ¿no? Recordemos que en diferentes situaciones, Tezcatipoca nos muestra esa cara, esa, 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 esa situación guerrera. Entonces, eh, creo que, que parte de, 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 de este entramado que vamos a empezar a vivir a partir de mañana involucra a, a este personaje, a este, a esta deidad que, que tiene un lugar muy peculiar dentro del, dentro de la Mochtiborgia, porque precisamente a tener, vamos a tener una medición todos los días de cosas que se, que se pueden ver, que se pueden prever, y tenemos que aprender a incorporar esa parte, ese conocimiento de, de, del oscuro, de lo que no se ve, porque prácticamente el tonalama nos va a llevar de la mano, y en determinados tonales nos va a poner, va a poner a nuestro alcance el conocimiento de eso impredecible. Utilizando herramientas como la, la parte onírica, como la introspección. Recuerdo que en las crónicas del principio del virreinato se decía que existía un libro de sueños, existía un libro, este, de, de, del tiempo, existía un libro de medicina, pues bien podemos decir que este a Mochtiborgia los contiene todos, por lo menos en las imágenes, en las imágenes de pronóstico tenemos un, un, una gran serie de recomendaciones acerca de cómo interactuar con el mundo onírico, cómo alimentarnos, a veces que es necesario, a veces también hacer cierto ayuno, y esto va a través de una secuencialidad, y eso es lo más interesante, por eso es que no podemos intentar aprender este conocimiento si no le damos un seguimiento puntual todos los días, que es precisamente el proceso que tenemos. También quisiera aprovechar para hacer un pequeño anuncio en el que tenemos ya un canal de YouTube muy activo, que estamos subiendo todos los materiales ahí, todos los materiales que hacemos todas las mañanas, pero también ahí pueden encontrar un video muy interesante, es, fue precisamente el primero que publicamos hace doscientos sesenta tonalis, y que es acerca precisamente de Donacatecuchy, viene muy muy interesante, muy bien explicado, por si gustan también compartirlo, pues por ahí, por ahí lo vamos a tener, entonces pues prácticamente pues ya estamos llegando al final de estas reflexiones, y lo único que yo pondría por delante sería eso, mañana tenemos la oportunidad de empezar desde el primer día, esta cuenta milenaria, aprovechemos esa oportunidad, si ya estamos aquí, si ya tenemos el conocimiento de que esa cuenta está ahí esperándonos para que entremos en su flujo, aprovechémoslo, es lo único que quiero recomendarles, y pues decirles que los vemos, nos vemos mañana a las cinco cuarenta y cinco para comenzar esta cuenta, que de verdad durará doscientos sesenta días, perdón por mi perro, yo quiero hacer una invitación similar, recordemos que tenemos veinte signos, y cada signo es un arquetipo, y que independientemente del tonal y que nos corresponda, o sea, del signo y el número que tengamos, debemos de recordar que de esos veinte signos, un matiz de de ellos también tenemos, entonces, si si nos damos la oportunidad de transitar los veinte signos a partir de de mañana, vamos a descubrir grandes cosas en nosotros, démonos la oportunidad, imaginémonos ahorita que estamos por iniciar bajo ese regente, que es el gran creador, Tonacatecucli, con su compañera Tonacastihuat, vamos a imaginarnos también como hijo de ellos, y como está ese tezcatlipoca, también nosotros vamos a ponernos, y vamos a descubrir qué matiz de cada uno de esos veinte signos tenemos y podemos potenciar, independientemente del que sabemos que sea el nuestro, entonces, demos la oportunidad de eso, de verdad les va a gustar, lo van, lo van a descubrir maravilloso, entonces, esa es mi invitación, que nos acompañen, y que se den los que todavía no han seguido con nosotros el transcurso de de varios signos, háganlo por los veinte primeros, y verán que ya no van a poder dejar de hacerlo, porque la magia está ahí, y es un autoconocimiento muy grande y efectivo el que se logra a través de vivir esta cuenta expresada en este tonalado, entonces, ahí les dejo la invitación, gracias. Excelente, Lili, muchas gracias por tu aportación y por tus reflexiones finales, y reflexiones finales, me gustaría escuchar a César. Qué onda, amigo, gracias, este, pues nada más es en montarnos en esta ola calendárica, en este, en esta ola de información que es el tonal Poguali, navegar con él, irlo sintiendo, irlo viviendo, para poder entonces comprenderlo de la mejor manera posible, ¿no? Es muy interesante que ustedes, ¿ya cumplieron los doscientos sesenta días? Sí, justo ahorita. ¿Hoy están cumpliéndonos? Sí, o sea, me voy a decir que mañana al mediodía, cuando arranque el tonal Poguali, estamos cumpliendo el primer ciclo de doscientos sesenta, exactamente. ¿Pero ya los tienes grabados, los dos cientos sesenta? No, bueno, como Caltonac, empezamos hace doscientos sesenta, con los programas llevamos apenas cien. Ah, ya digo, porque ya sería interesante tener ya los doscientos sesenta grabados en algún lado, ¿no? Ya falta poco, faltan ciento sesenta. Bueno, pues felicidades, y este, la verdad es que estuvo muy interesante, y pues agradecerles a todos que estén aquí con nosotros, ¿no? Y que próximamente vamos a tener también nosotros una reunión con, con el Calmeca Calendárico, y este, y les daremos algunas sorpresas por ahí. Sí, también ahí podemos, este, anticipar algunas de las acciones y de las cuestiones que van a suceder en los próximos días. Tenemos planeado precisamente un viaje, un viaje grupal a hacer estudios, videos, y levantamiento de datos y de imágenes a Cantona. Esperemos muy pronto poder dar noticias de esa cuestión, porque vamos a sacar mucho material ahí, arqueoastronómico y del tonal Pobali, que también es revelador, como lo es en todos los sitios que tienen, que tiene México a lo largo de su geografía, y que sabemos que son, pues, los depositarios y los lugares donde sucedía todo esto. Muy bien. Muchas gracias, César. Este, una reflexión final, muchas gracias, Gastón, o Israel, ¿está por ahí? ¿Alguna idea final que nos quieras compartir? Pues que, que sembremos en nosotros. La imagen del Códice Borgia que presentaron, a mí me gusta mucho esta parte donde está, la que parece una pareja, porque a mí siempre me ha parecido que es el mismo personaje, ¿no? Entonces, se me hace algo muy, muy significativo, en donde es el mismo personaje que se está fecundando a sí mismo y que se está generando a sí mismo. Hay que recordar que dentro de nuestra cabeza tenemos las dos polaridades, ¿no? Y el tonal Pobali nos da esa posibilidad de, de, de sembrar en nosotros mismos, de cosechar en nosotros mismos, ese tonacatecutli que, que, que está ahí. Somos todos, al fin de cuentas, yo siempre les, les comento a mis compañeros de danza, y a veces se me quedan viendo como raro porque no que no que hacen entender lo que les digo, ¿no? Que, que para mí eso son, 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 los dioses son ellos, los dioses somos nosotros. Ese tonacatecutli somos todos nosotros y podemos, podemos generar mucho a través de, de, del uso continuo de la, de la, de la, de la intención que le damos al, al tonal Pobali. Entonces, pues, retomar esas invitaciones que hacen todos ustedes, sembremos en nosotros, generemos algo en nosotros a partir de hoy, tenemos doscientas sesenta posibilidades para hacerlo, ¿no? Nada más, muchas gracias muchachos por la exposición y, y buena noche. Gracias a ti, este, Israel. Un placer como siempre, escucharlos a todos ustedes. Me gustaría escuchar también a Teres, y sigue por ahí. Teres, una reflexión final con todo lo que comentamos, danos una. Sí, no, pues, muchas gracias por todo su trabajo, por compartir con nosotros toda su sabiduría, por inspirarnos también a, a, a subirnos a este, a esta dimensión, como yo le digo, del tonal, tonal Pobali. Y, pues, aprovechamos el, el nuevo inicio para poner atención a la vibración, para, este, estudiar, no sé, aprender más de, de cada día, pero desde el punto de vista de esta cuenta, ¿no? De 20 por 13. Y, pues, muchas gracias y, y feliz, buen, nueva vuelta. Igualmente, Teres, muchísimos, muchas gracias a ti. ¿Alguna reflexión más, Gastón? Sí, una parte de, de honrar a nuestros ancestros es permitirnos conocerla, ¿no? Independientemente nos interese o no estudiarlo o no, es algo que nos pertenece como una herencia, es hablar de donde venimos, y es un honor, un honor saber que, que la ciencia, y, y, y todo este tipo de estudio que incluía astronomía de alto nivel, era producto de una cultura madre que aún, aún no está reconocida. Entonces, en la medida que nosotros reconozcamos esa, esa sabiduría, es también reconocernos a nosotros mismos, y como portadores también del compromiso, pues, es, además de vivirlo, que eso ya también es decisión de cada quien, es, es también el permitirnos experimentar, ¿no? Como una posibilidad diferente, como una forma distinta de, de entender las cosas, la vida, la existencia, y, y pues, prestarnos, prestarnos a, a, precisamente a un panorama distinto, y que más, que sea, que sea de, 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 proveniente de, del conocimiento ancestral. Entonces, pues, a continuar, a continuar, a, a ver, yo puedo decir que, de todo lo que nosotros consumimos, a nivel filosofía, ideología, sanación, tenemos, tenemos una alternativa dentro de las ciencias ancestrales, y por qué no conocerlo, ¿no? Entonces, cito al maestro Marín, para no, para no ser extranjeros en nuestra propia tierra. Muchas gracias, Gastón, por esta reflexión. Perdón, estoy un poco cerrada la garganta, debajo de la temperatura aquí. Sí, bueno, pues, agradeciéndoles a todos su, su atención, su paciencia, y su participación también, a los compañeros, a César, a Israel, a Téve, Gastón, Lili, Rolando, qué bueno tenerlos a todos juntos, en una sola transmisión, y opinando acerca del tema que nos, que nos ha unido, ¿no? Esto es muy, muy, muy interesante, muy emotivo, y definitivamente, pues, qué bueno que estamos aquí, 260 días, ya a punto de iniciar otra cuenta, y ahora sí, ya funcionando desde precisamente hace, hace, hace un ciclo completo. Entonces, bueno, a partir de mañana estaremos haciendo más comentarios al respecto, porque definitivamente, pues, este programa fue la continuación del de la mañana, y el de mañana va a ser la continuación de este que estamos ahorita precisamente cerrando. Así que están todos invitados a visitarnos a través de Facebook, a través de Instagram, y también nuestro canal de YouTube, para que puedan, este, acceder a toda la, están ya las listas de reproducción de, de, de todo lo anterior, lo que ya tenemos registrado en video, diario. Eh, ya están en políticas de reproducción por tres cenas, para quien nos quiera de alguna manera estudiar, o tener ahí historial, y checar algunos detalles de los comentarios que se hicieron, y cómo se interpretaron las imágenes, y todo eso. Pues ahí está ya ese, ese, ese material puesto para que cualquiera lo pueda revisar en cualquier momento, y siempre vamos a estar en condiciones cada 52 días de revisar nuevamente las imágenes, así que siempre hay oportunidades para arrancar, ¿Sí? Y hoy es una ideal porque estamos aparte iniciando a la cuenta desde su propio inicio. Muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado, y los espero mañana a las cinco cuarenta y cinco de la mañana. Muchísimas gracias, gracias a todos los que nos siguieron, nos vemos mañana, un abrazo, feliz descanso. Hasta pronto. Descansen, un placer. Nos vemos a las ocho mañana. Ah, ok, a las ocho, sí, claro. Buenas noches. También, también a las ocho. Buen descanso, un abrazo. Feliz año sagrado nuevo. Vicente. ¡Gracias!